Pero bueno, se me va a ir el internet, otra vez. Mega Man Action, Magazine Co-Action. Mega Hombre. Mega Hombre. B-Witch. Español. Magallas, créditos. Siento que está muy alto. No, no sé. Manual, no. Créditos, medallas, idioma. Parece que el idioma es idioma. El volumen no lo puedo bajar. Al parecer. Ah, espera. Está muy alto también de mi lado, ¿sabes? Está bastante alto. Estoy hablando, ¿verdad? O sea, no estoy silenciado. Nuevo principiante, no. Sigo esperando a la pantalla, créditos. No, no, al idioma y medallas. Ah, mira, he conseguido una. El gusto nunca falla. O sea, ya se fue hace rato que está haciendo pruebas y se lo fue en internet. Y así de... ¿Qué dice? Media Saga. Completa Mega Man 1... X, 1, 2, 3 y 4. Y los ocultos. Vamos a empezar. ¿Cuál es el problema? Y si alguien no se empieza, voy a ver que me ponga el game. ¿Andemos? Obviamente, claro que sí. Media Man X. Media Man X, aquí está. Y sí. Vámonos, un ratillo. A ver si me está fallando. Me está fallando internet. Pues se va a jugar esta... Pues esta madre, ¿no? Porque, uff, no tenga ganas del juego. Sí, algo, por algo lo compré. Pero, uff, también es porque... Porque, obviamente, me gusta. Sí lo quería jugar, pero... No quiero pesar el Blasphemous. Y dejar las medidas, por... Pichicorte de... De internet. Ay, mamá, huevo. ¿Qué estás allá? Arte. Larga. André. Vamos. La verga. Listo. Vámonos. Juega, que espantan. De aquí viene Simón. La fruta abeja. De aquí se me acerco lo suficiente. No se activa esta madre. Ya, cállate la merga. No. Ya acordé. Si me acerco mucho, esa madre me aplasta y... Me quita toda la laifu. Y no quiero que me quita toda la laifu. Brincale, merga. A ver, ahí viene otra, güey. Si me llaman, que son dos. Cabrón. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y ya está. Fue acá. Ah, yo no tengo el dash, güey. Yo tapeando a veces esa madre. Aquí viene una ruedita. Se cae. Y... Minutos más. No. Te que me mataba, güey. Te lo juro. Me quedo muy antes, güey. Te que... Me daba en la madre. ¿Me llevo esto? Vámonos. Aquí abajo hay otro... Otro... Creo que es uno nada más. Sí, ese es uno. Y es que creo que hay otros dos, pero no, no, no. Nada más, es uno. Muerte. Ya. Que venga el... El baile creo que se llama este, güey. Como el cocodrilo. Y ahora que me rompas el osito, güey. La neta. Que no te puedo hacer nada aquí. Eso es, dámelo todo. Así es. Córrele. Otro. Otro. Ya, ¿no? No. Ahí está. Ahora sí. Listo. Vámonos. Para que siga la historia. Ok. Ok. Y yo lo puse en español. ¿Qué pasó aquí? A lo mejor el X1 no está en español. Pero yo lo puse en español, eh. Todo queda claro. Y aquí el cero me da sus pichos de... Es que yo así de... Algo verga. Y la señora no te preocupes. El poder está en tu interior. Y... La madre. Y ahorita vemos qué hacemos. Y no te preocupes. Vamos a comer pichos de tacos. Sí, 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 sí. Tacos de guisado, por favor. Con tortilla de harina. ¿Qué es lo que me mama? La tortilla de harina. La buena. Stage. Mapa. Se encuentra en lo más alto. Specs. Chill Penguin. Ok. Entonces Stage. Vamos a encontrar el penguinito. Ah, no. Aquí salían con él, Simón. ¿Va a disparar, Simón? Salta. Disparan. Ah, no. Vamos. Me choca que se burlen. Pero está bien. Me pegó. Es válido burlarse. Sale otro... No. A estos guis me encantan, güey. Están un chingo de mamadas. Easy. Ahí le va. Sale otro. Una ruedita. 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 Y ruedita por arriba. Listo. Y... Me da un chingo. Ay, güey. Que si me la me maja. Vamos. Cuidate, güey. Sé que salen cada uno y uno, pero... Está bien chinga, güey. Se le va a pasajearme un corto. Ni Chani se me dio de verlo. Oh, ese frío. Ay, mi mamantita. Eh. Ah, y el chocolate. Se me cogeran los dedos. Ay, yo ya estoy muerto, pero... Ten, esta madre... Te va a ayudar. Ay, yo no sé qué vergas. Métete a la cápsula. Y mejor a tu no sé qué vergas. Buena suerte. ¿Quién soy? No sé, pero... Ya te fuiste. Adiós, joven. Joven, puto abuelo. Y tenemos el lachito. Vamos, güey. Ándale. Sale otro. Sale otro. Sabía. Y aquí... Ah, ya vamos con esta parte. Aquí nada más es romper esto. Dejo el robot. Todo esto. Sí. Y listo. Vámonos. Y... Ah, no, pero... Ocupo el tornado para eso. Y si el corazón por el corazón. Ocupo el tornado. No, no, no. No me vuelvo. Eh, ¿cómo? ¿De espaldas? ¿Trampa? Ay. Ay. Ay, no me das nada. Joder. Por mi sin existencia. A ver. Contra el chill. El penguin chill. Toma el megabaster. Carga. Megabaster. Sublizard. Huevos, huevos. Ahí le va. Ahí se tiene que soltar el lento, ¿verdad? ¿Se va a aventar? Sí. Ahí está su carga. No nos. Sentía que se iba a aventar, huevos. Pues también. Me di con sus mierdas estas. Lo mato, lo mato, lo mato. ¿Cómo que sobreviviste? Así que tocas ella. Ay, pequeña. Siento el puente de mi master. Siente mi gloriosa pija dentro de ti. Te la metí como a ti me gusta. Sí es. A huevo. Y conseguimos. Shotgun Ice. La chocofruta de hielo. Vámonos. A ver. Ahora me voy. Contra el Storm Eagli. De aquí puedo conseguir. Sí, creo que sí puedo conseguir. Ay, la rola. Se calla. No. Qué buena rola, huey. Joder. Qué rico. Joder. Esto sí es música. Aquí no hay nada. No. Arriba está el tanque. Listo. Vámonos. Sube. Sube. Acás allá. Ay, cabrón. Dos verdes y se muere. Uno azul. Otro azul. Y así no se muere cuando se suele este mamá, ¿no? A ver. Ahí la va. ¡Ay, güey! José, ¿qué onda, José? ¿Cómo estás, padrino? ¿Qué hice la buena vida, padrino? ¿Cómo estás? No a la verga. Vamos a ir de aquí. Ok. Espera, te te leo. Era por aquí, si mal no me equivoco. Sí. ¡Ajá! Ya me acordé. ¿Qué? Ya no tengo frío. ¿Dónde estoy? Tantas luces. ¿Me va a dar algo? Y se va. Como si te hicieron las cosas tan bien pasadas de... El último sí se me hizo raro, güey. El último no lo entendí mucho. Pero, güey. Te digo, no soy muy fan del béisbol al punto de saberme los nombres de muchas jugadas o algo. Porque me imagino que tienen nombres como en el fútbol. Pero, güey. Es como cuando se sacan la mija, güey. Y te das cuenta. Y no se tiene ni qué saber de béisbol para ver eso, güey. Lo que sí no entiendo es lo que me dijiste de que banearon a alguien, güey. Por poner el partido. Eso no lo entendí. No me lo explicaste bien. O no me acuerdo de haberlo leído. Disculpame que no lo leí. Ok, aquí es el chinga. Y llegamos contra... El Storm Eagle. Tiene que caer encima, ¿verdad? Claro que sí. Vamos de acá. Lo que sí me gustó fueron tus palabras de que me dabas un turno. Ya que yo no conozco por ahí, en lo más mínimo. A ver, espérame un ratito, pá. Espérame un ratito. Partido mundial sin tener los derechos. Obvio, te banean. Pero, pues, o sea... Me estaban diciendo el otro día que... Ver el mundial es un derecho humano. O sea, es lo que me estaban diciendo. Yo no sé. No le sé mucho al fútbol. Aguanta un ratito. Pero, digo, sí se me hace una tremenda mamada que por eso. Porque... Ok, sí, mona. Es que... Oh, es que... Es el mundial, güey. No mames, güey. No... Es un pasante de verga. Pueden errar los juegos sin transmitir el juego. Tienen derecho de verlo. Es que se me hace una mamada, pa. La neta. No, por andar machando. Dos. Tres. Cuatro. Ay. Pensé que iba a ser eso de bajar. Siente mi poder. Mi poder del macho. Baja, baja. Si que quieres, cagazo. Ay, qué rico. Otro que cae ante mi poderoso buster. Y creo que es el último. Porque ya los demás sí me rompen el hocico. Lo que es una mamada es que todos los canales pasen en el mismo juego y no pasen en el otro. De hecho, sí, es una mamadota. En Estados Unidos, cada día tiene su partido. En México no pasa en el mismo, en todos los canales. Eso sí, ya no sé qué tenga que ver, güey. La neta. La neta, ahí sí yo no... No te sabré decir qué onda ahí. Pero sí se me hace una mamada, la neta. Sí se me hace una tremenda pendejadota. Ok, tengo uno... Dos. Chico de su madre. Voy por el chimpancé. Por eso somos tercer mundi... No solo por eso, pa. No solo por eso somos tercer mundistas. No solo por eso. También somos tercer mundistas porque tenemos roles de canela con pasas. Ay. Traperra rolaza, pa. Digo, no solo... Somos tercer mundistas también porque tenemos los roles de canela con pasas. Ya dejaron de existir los impasas, malamente. Hasta el trundido ya no existen. Y eso es un delito, güey, federal. Lo dicta la ONU, güey. O debería de hacerlo. Joder, qué buenas rolas tiene este juego, güey. Tu puta casa ya. Vamos por aquí. Uy, vida. Se me voy a caer en estas madres. Vírme por aquí. Ajá. Ay, se me acuerdo porque me quitó tantas vidas, güey. Tantas vidas me quitó ese cabrón. Voy a pasar exactamente por ahí. Te voy a hacer para atrás. Solo es justo para que... Te la meta. Y me quitaba mi life. Y me cagaba. Te digo un dato curioso y triste. A ver, suéltalo, padrino. Suéltalo. Sin miedo. Ah, no, me metí contra el mandil. Olvídalo, olvídalo, olvídalo. Aquí no podemos sacar las animáticas. Aquí no podemos sacar las animáticas. No, nada. No, no. No, nada. No. 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 a nosotros les va a afectar que les van a subir todo el precio a los impuestos, serán más grandes y ellos seguirán ganando lo mismo van a seguir gastando en armas si es pa, como el Donald Trump que se gastó quien sabe cuantos miles de millones de billones a la verga en puras armas y yo así de mames wey, o sea, si Estados Unidos te regalan metralletas por tu cumpleaños y voy a comprar más armas porque no tenemos suficiente más, más armas porque tengo dinero, ¿no? es el país donde yo creo que más armas de fuego hay, pero Trump dijo, más armas ¿por qué puedo? mames wey, esta madre también me lo pagará si se me hizo una tremenda pendeja para ver, la neta yo cuando dije, yo cuando escuché eso y dije ah, mira, más tiroteosos colares y no me equivoqué me voy a morir, wey dame vida, wey, dame vida, la necesito me voy a matar me la voy a jugar, wey de espaldas lo tengo que matar para que valga la pena vámonos si se puede, si se puede, si se puede no te baja los brazos no te baja los brazos ok bien 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 no cagaste a huevo a huevo sin que me tocara sin que me quitara vida ¿por qué? pues porque me hace su debilidad te anuncio kuru kuru te estaba esperando para darte las reverendas gracias papi rin por ese esa suscripción gracias padrino ojalá pudiera ofrecerte algo como bonitos stickers o algo pero pues ya estoy trabajando en ellos ya estoy buscando quien me haga unos sexys stickers para el canal pero pues gracias se agradece un beso para ti guapo 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 ahora llevo tres que me toca hacer wey tengo el hielo tengo el tornado tengo la electricidad mmm ¿por qué podría ir? el elefante me daba el buster wey voy por el de una vez de una vez voy por el buster vamos por el mega buster de una buena vez de que se me olvide donde están las cosas ay las rolas wey me las voy a jalar si me permiten me estoy jugando con pantalones vamos de acá y bueno era uno u otro por aquí y aquí aquí está arriba machale machale ahí está easy ¿qué pasó? esta cápsula antes hacía calor ahora todo está seco está frío toma un buster x no sé qué es pero ya no me sirve llévatelo está bien jefe no lo llevo ¿cuál es el pedo? nada no pasa nada me paso por aquí una cantidad de tiempo y me divierte de agradecerte gracias viejo un beso para ti guapetón ya terminé los los cuatro x es todo perrillo es todo ahora quiero saber tu opinión de los juegos cuál te gustó más cuál te gustó menos por qué qué fue favorito de cada uno y por qué obviamente cosas que se deben preguntar si fueras bibolista profesional ¿qué harías? no sé wey fíjate que es una buena pregunta siempre me he preguntado qué verga sería yo si fuese famoso si tuviesen un chingo de lana por un deporte porque para empezar para hacer deporte como el béisbol pues los wey están acá no están flacos pero están acá como que mamadillos si se les nota acá su su exercise pasado de burger pero también se nota que chelean o sea hay unos que si se les nota que chelean bien cabrón entonces tío no sé wey sabiendo que tengo buena condición y todo eso fíjate que yo estaría muy seriamente en ser actor no me siento estoy un pendejo wey discúlpame fíjate que no sé estamos hablando de dinero o de jugar o de cómo ahorita no en el x4 pero en la historia de cero uno pensaría que wey estaría tan perra tan perramente overpower pero es una mierda sé wey de hecho sí wey yo cuando jugué con cero dije ah pues o sea en el x1 lo mire si se salaver o sea se chingó al baile al principio de un vergazo y tú literalmente te dejaste hacer hacer una mujer de verdad wey porque no le puedes hacer nada y ese wey llega con todo su culo gordo y dice ah pito sabes cómo se hace este hijo y le rompe el hocico wey y le dices a huevo me toca usarlo wey es mi momento y no wey resulta que no es la gran cosa es como de siento que está bien pero pudo haber sido mil veces mejor como lo pintaba vaya la briga cagaste cagaste si es por arriba si es por arriba a huevo el camino y si era por arriba hacerlo fácil la verdad no traigo no traigo ganas de batallar con estos weyes usando solo el megaboster me puedes decir marikakuru no hay pedo estás en todo tu derecho a decirme joto wey no me aguito pero este es el chiste que encontré hace muchos años aunque empecé estaba más pelada que aquí me va a ganar wey wey en teclado esta madre era peladísima wey chica su madre wey team buster no lo necesito o sea solo el primer golpe de donde te gustaría jugar fíjate que me iría por el básico y letal yankee wey porque es el el equipo por el cual conocí el béisbol gracias a mi abuelo va a cambiar ajá la dirección entonces puedo brincar aquí si me dio pedo pero no sé wey siento que de equipos así que me llaman la atención wey siento que los media rojas estarían curadas siendo equipos gringos si fueran equipos mexicanos ya sé wey estaría raro no sé pues jugaría con un equipo local ¿no? siendo mexicano yo creo que me iría por mi equipo local le van a pagar 40 millones al año ¿a la verga? así de un chingo de chevio y desmadre wey a huevo como debe de ser ¿qué harías? pues mira cumpliría uno de mis sueños uno de mis sueños es regalarle una casa a mi mamá espérate ¿qué estoy haciendo? ya tengo el spark mandrilo simón ¿no es por este vergo o qué? espérame 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 porque este wey me da las bolitas después me puedo ir por el de los boomerang que es el cabro que sí es el que le gana al octo al octopussy y creo que el octopussy es el que le gana al al camilion entonces yo creo que me voy por este verga a ver chill penguin chill penguin le gana al mandrilo el mandrilo creo que le ganaba al eagle el eagle le gana al mamut el mamut obviamente siento que le ganaría al pingüino por obvias razones pero ahí es un bucle ¿no? verga chica su madre que me rompe el hocico ¿cuál es el pedo? realmente sería el x original los jefes me hicieron complicados y las armas como que tienen más personalidad el resto son más partes son más partes que sus rolas el resto más aparte que sus rolas son god coincido con eso como el armadillo como el de la justo voy entrando wey y menos sin duda el x4 no sé si es súper incómodo pero su estilo pixel tampoco es todo es de todo mi agrado entendible siento que al ser x4 y que ya había salido para creo que salía ya para play 2 creo que le pudieron haber echado más ganas a ese apartado no hacerlo un 3D pero quizá un mejor pixel art yo creo que si se hubieran podido aventar en San Diego mi vida me la pasaría jugando videojuegos en mi tiempo libre y con una colección gigante me lo imagino wey me lo imagino porque o sea mi sueño de ganar o sea si ganara tanto dinero sería regalar una casa de mi mamá así como que tú me diste un chingo un poco de lo que tú me diste sabes mi casa sería una pequeña ni tendría carro yo no tendría carro porque no sé manejar no porque no quisiera no sé manejar aunque todos me gustaron me las pasé muy bien todos es que todos están perrísimos la neta la neta están muy bien excepto la x3 que chinguen a sumar a los jefes overpowereados coman pito yo me voy a jugar a Corea del Sur me la pasaría en fiestas como muchas coreanas o japonesas tener carro el año y también con mis videojuegos es todo pensando como buen visionario pues va a tener feria pues chingo de biches como debe de ser espérame es aquí no me salió no podía venir hasta como por acá del madrazo es aquí sí es aquí es aquí es aquí no ahí está puta madre con esos güeyes se camuflajean bien horrible pero aquí está mi tanquecito mi tanquecito ándele vámonos ahora sí ya sabes que me va a quitar vida por eso lo maté me va a hacer bien difícil ese pedazo guampija ahí está aquí había otro carrito ¿no? no me mintieron mili cruelmente me mintieron huevos 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 ya huevo y todas las vidas que hay todos los beneficios de vida cayeron ahí claro que sí a ver yo creo que por aquí estaba el corazón encima no me equivoco eso es para acá para acá para acá ahí está ay no me dan nada huey carga 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 ahí está destruyelo destruyelo eso 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 chingado ajá easy peasy güey easy todavía me acuerdo que esa manera la batalló un huevo pero las gringas no me gustan ni las mexicanas fíjate que yo tengo un severo gusto güey si hablamos de extranjeras ya punto y aparte güey un severo gusto por las que son escocesas güey no sé por qué tienen un algo desde que no puedo con cero bro esos pasos lo hace un pixel de daño y no tiene un rango alto deja de eso güey tienes que ser bien preciso si malo me equivoco tienes que ser súper preciso güey si quieres dar dos hits con la espada güey tienes que brincar soltar la espada y te la estás jugando a que si tocas el piso antes se cancela la animación güey y no le pega el hit y es como de de por si no haces nada cabrón y todavía te dignas a desaparecer en el frame exacto para que no le vuelvas a pegar verga güey no sé güey no sé siento que es una estafa la estafa maestra aguanten aguanten a ver ahí está entonces sigamos es que si pasta no sé güey se ve como que fue decepcionante güey ay creo que ya ya me acordé güey dejaba al pinche ah no 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 lo dejado el último no olvídalo olvídalo no no qué sande estoy diciendo olvídalo no lo dejaba el último ni carajo me llevo esto y spark aquí está espérame aquí entro pantalla y sigo a pantallar no me ha quedado porque lo voy a empezar a botar como loco afuera afuera su armadura fuego pero no no se me hace un perro de daño ese güey si lo toco ok 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 do it again do it again Tengo que esperar a que termine de rebotar Y pegarle con el fuerte sí o sí Ahí le va Cuatro, un, dos, tres, cuatro Se va a poner a robar Cagaste Uno, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Cagaste Pequeña Nunca no puedo conseguir Ah, su tercer golpe de la espada tiene un daño bueno, pero no mames Esa madre Ni da porque el primer golpe El jefe tiene vulnerabilidad Y cuando su tercer Jefe sigue Está muy vulnerable Sí, porque me acuerdo que pega Un Buster Luego el segundo Y luego el espadazo, ¿no? Si mal no me equivoco Pero estoy seguro Que con este cabrón Voy a aprender a dominar El movimiento Más el movimiento de personaje Sí, güey De hecho, si quieres un reto, güey Eh... Usar solo la espada, güey Estaría curada Ya tengo esa madre, güey A ver, a ver, a ver Ok, según yo ¿Qué le hacía daño a este güey? Yo recuerdo que a él Si mal no me equivoco Le hacía daño a las pirañas Del Octopus Sí, sí, güey Entonces... ¿A este güey qué le hacía daño? A ver, a ver, a ver Déjame acuerdo Porque me acuerdo que si le pegabas Creo que las bolitas le hacían daño, güey A este güey las bolitas le hacían daño Ya me acordé El cupo era la bola de... Simón, Simón, Simón Sí, sí, sí La bolita El Launch Octopussy ¡Uf! Otro perro rolo Más vidas ¡No! Casi la pierdo, güey De la forma más pendeja posible A ver Yo me acuerdo que... ¡Ajá! Este es castroso, güey Verga ¡No! Aquí salió uno, ¿no? Simón Tu casa ya Llegó esto Y luego estaba el castroso, güey El más judío de todos ¿Es este? No, está aquí Iba a empezar jalando, güey ¿Ah, no? Viva Cristo que no empezó jalando, güey Ahí está Ahí está Ya sabía, güey No, no ¡Ay! Detesto eso, güey Porque luego expulsa No, no, no Odio esto Daño consecutivo Me vale, güey No, no, no Uy, el virgo Espérate, pa, espérate, pa, espérate Pá, espérate, pa, espérate Mata, pa, andas bien recio Hoy fui a hacer Hacia la foto, güey Me vale la madre No, güey No Ay, lo detesto, güey Esto se No es un boss, güey Se me está complicando un chingo, güey Siempre lo ha hecho esta madre Simón, gástalo Gusto lo que ocupamos Y lo gastas No, no Ah, gracias Ahí está Tu puta que se llama Y ahí sigue el puto dragón Simón A ver ¿Qué dicen? O sea, madre Puede ser el enemigo Más detestable del uno Sí, güey Sí, güey Y más porque tiene el factor insta-kill Lo único por lo que me caga es ese verga Lo bueno que hoy Toda la madrugada para Tengo toda la madrugada Para jugar y avanzar en los trofeos De esta maravilla de colección Así es, pa' Así se habla Eso es lo que es Una maravilla Déjame pongo A cargar el celular, güey Porque se me está descargando Se me está haciendo el adormizado El celulófono Y además falta que me diga A vivir Y se apague Pero no Qué bueno que me di cuenta Que todavía tiene Batería Poquita, ¿no? Pero, pues, tiene A ver Esto por acá Pónselo Ahí está Ahora sí Vamos a seguir Oye No te pregunté ¿Cuál Es tu favorito De los Mega De los De los primeros cuatro Primeros cuatro Mega Man Clásicos o X Porque difieren De los clásicos Y de los X Para mí Verga, verga, verga Piso Vamos con las minas Vamos con las minas Vamos con las minas Voy a empezar a todo Dragón Conche su madre Aquí no hay nada No Me acordé, güey Le tengo que ganar, güey Vamos para acá No quiero Estar a punto De caer en los picos No se preocupe Este idiota Baja, baja, baja Sé que quieres De nuevo Ahí va No, no, no No me digas que Ay, güey De los X De los X Mi favorito es el 1, güey Con este No es cierto Con este no empecé En la saga X Lo empecé con el X 5 Y le dije, ok Tiene un 5, ¿no? Debe de haber otros juegos Por atrás Y sí Tenía varios 4 Y me jugué Ya de iconolíticamente Del X Al X2 X3 X4 Por ejemplo Por ejemplo El X1, güey Este Mi mama, güey Es de los pocos juegos Que te puedo decir Que me los sé Casi de memoria Y casi es por Ya ves, o sea Se me apagan las luces Cuando Cuando es debilidad de jefes Pero Secretos y así Pues ya ves que Bueno De lo que llegaste Me estoy acordando De todos Por no decir De casi todos Por no decir que de todos A ver, hijo Ahí está Piso Dame lo mío Excelente Vamos de acá Me toqué contra los pocos Y de hecho No lo puedo cargar, güey Porque si lo cargo Es una defensa contra mí Y No lo puedo lanzar Si mal no me equivoco Vámonos así Chique su madre Güey Cualquier jefe Aquí con cero Da un miedo, bro Y eso que El prota Les hacía perfect A la mayoría Es que sí, güey Tigo Con cero está jodido Está bien jodido Bien, bien jodido Pero, tigo No sé por qué Si lo Lo pintan como La merísima verga Al pinche Cero, güey Pero no, güey O sea, no Nomás no O sea, es como Pega con confeti, güey Se mueve Relativamente bien Pero A mi punto de vista Deja que Deja que En sus disparos O sea En su daño Un Batman ¿Qué es eso, José? Parece un Batman A ver El Octopussy Se va a lanzar a hacer el tornado Cagaste Cagaste Está desfiado Está desfiado Pero El bien de la trama Por el bien de la trama ¿Cómo te imaginas? A mí con dinero Güey, si ya de por sí Vas a partidos de béisbol Vas a la WWE, güey Yo no sé, güey Yo terminaría en primera fila Acá En partidos chingones, güey Acá han pasado de verga No sé si tomas Con la gente Con un chis Cheve acá A dos nalgas Bien a gusto Viendo Un partidazo O una senda luchota Tengo Segunda No Este es el de los boomerang Ok Ya tengo el Octopussy Son las pirañas Entonces Las pirañas cargadas No me acuerdo ¿A quién le hacían daño, güey? Según yo Era Al camaleón, güey Ay, como te imagino Que no, pues así Para acá Viviendo en Corea Con una coreana Acá Toflaba En una bonita casa Claro que sí Oye ¿Cómo son las habilidades Con cero? Este güey está nerfeado Que no tiene Comandos para cambiar De elemento Ay, neta Que no me acuerdo, güey Tengo Te soy sincero Del X4 en adelante Creo que los jugué Una o dos veces, güey Así te lo pongo Una o dos veces Los jugué Ah, chique su madre Contra este güey Creo que los jugué Una o dos veces Nada más Pero No, es que no Aparte que los jugué En computadora, güey Con teclado Y ahorita estoy jugando Me estás rompiendo Me estás rompiendo Les digo Porque tengo El El control de la Play 4, güey Yo siento que haría más Con teclado Porque me acostumbré A jugarlo tantos años Con teclado, güey Que siento que Estoy pelando Porque sí Brinco Es tuyo Brinco Me voy Abajo Adiós Por aquí Sí Y sí Y Y para arriba Este güey También me da Un chingo De asco Porque Su único punto débil Es demasiado pequeño Sí, pa De seguro Estás pequeño Más eljo Cuando Cuando Que haces eso Ya Ahí voy a ir Chica Para contigo Espérate Se agarra O se va a sentar Sí, pa Se agarra Ah, no se acercó Ahora sí Ay, brinco Cuatro golpes Ya gratis Muy bien Brinco Fabricado Otra vez Otra vez Otra vez Es un mareo Acabo que me lo voy a ocupar Creo que no lo estoy haciendo en nada Ah, wow Así sí Cuás, cuás, cuás Cuás De a poco Me voy a tocar y me mata Aguante Estoy Debatiendo mi vida En este lugar Ahí le va No No Puta Madre Ya sabía Ya sabía Desde que me tocó Dije chico a su madre Pero tenía que intentarlo ¿Qué hice? Hay un pitcher Que se llama Otani Que gana más De 100 millones de dólares Al año ¿Qué? Y el güey En vez de agarrar Una waifu Va con una gringa También depende De sus gustos Para él O sea Entendible O sea Entendible que si Le gusta algo Pues voy por eso ¿No? Pero También tiene que Que digas Turbo waifu China 3D Y luego Este ese güey Que diga No Yo me voy por esta de acá Es como de Bueno No Pero Pero yo sería igual Sabes que una Una waifu ahí To china To flama ¿Qué? En forma Del gancho Que está al lado Del dedo gordo ¿Qué? Yo lo uso Para el Para el Padre generalmente Como gancho O sea Usar el El índice Y el pulgar A la vez Arriba de los botones O como El japonés Eres el asiático Mejor pagado Y no andas Con una asiática Está raro el güey No se pa Yo no No entiendo los asiáticos No me entienden ni a mi güey Quieres que tiene un asiático Padre no Entonces wey Yo quiero que me sienten Ni solos Pero pues Así son pa Así son Dos chinos esos Ay Cómo me los huevos Ok Igual Full buster Hasta que Me rompe el hocico Pero tío O sea Si ahí depende De gustos pa Por ejemplo A Kuro le puede gustar Un tipo de mujer O hombre Muy su gusto Así como Si te gustan las japonesas A mi también me gustan Pero prefiero mas Una europea Si se podría decir Ya poniéndonos asi Super fancy De uff Que es lo que queremos Pero en si Yo no tengo un gusto A ver Dejame tu perrísima existencia Acércate mas Va Permiso Un gusto re exigente Por ese lado Digo No estoy guapo Yo me miro y digo Que voy a Andar putas exigiendo yo O que me quiera Bastis obra Acércate mas Conmigo Claro tu brinquito Ándale Si Pero pues Si te digo Pa Ya que se hablamos de Soy yo frustrado Porque una europea No me querían Nada mal Brinca Brinca A ver Espérame Totito Kuro Aguantame Totito Las carnes Acércate Acércate Ay mamá Huevo Más Más Eso Un poquito Más Siente que me pegaba Siente que me rompí El orto No me quise acercar Más rápido Contra él Es como pregunta No tengo un botón De turbo Pa' acercarme A él A que me rompe El hocico Si Vamos 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 Espacio Espacio Si se puede Equipo Si se puede Oye Le brinco Acercate A ver si se acerca A huevo Que asco das Ya estás haciendo Bastante unito Brinca otra vez Brinca otra vez Si eso me gusta Que me hagas caso Como la perra que eres Hazme caso Se va a acercar Ya sabía Brinca 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 Si que quieres Eso Ah Me voy a atorar A tu patrón Padrino Esta es más fácil Que la tabla El uno Ay cabrón Mira aquí estoy Bien corto Bríncale Ah perro Te la creíste Mamá huevo Mira estoy bien corto Ah que dijo De aquí soy Nefade 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 Ah Dash dance De la victoria Que pedo Otra vez tu Deja de seguirme Ten A ver Espera Que quiere el compita Kuru Que ocupa El joven Axo Si 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 La claw Es que Yo tengo algo Pa En mi Primera armadura Excelente Primera armadura Completa Me voy a jalar No Yo tengo algo Yo tengo algo En mi dedo Wey Tiene alguna debilidad Yo sentí que Tardé siglos En matarlo A quien Al verga este de verde Creo que no tiene debilidades Wey Creo que es el Maricón que no tiene debilidades Porque el fuego Ponle que si Pero es de arriba Para abajo Si esta cargado Y pues es un Es un tipo Bim lanzallamas El normal Y pues se gasta en chinga No conviene Pegarle con lanzallamas Porque te lo vas a acabar Antes de matarlo A un punto de vista Que otro La esferita Pues ya ves Osea yo estaba bajando Y pegándole con la esferita cargada El spark Pues ni de pedo Siento que si tuviera Una debilidad Sería la de los boomerangs Y se me hace Muy fuerte Esa debilidad Déjate Te enseño lo que tengo Pa Aguántame tantito ¿Dónde está el compita Kuru? Aquí está Te ha enviado una imagen Déjate enviado una imagen Pasa que yo tengo Algo en mi dedo Que si lo toco Me duele Pa Entonces No puedo hacer el claw Sin tener Ese remordimiento De que me va a dar un espasmo O me voy a dar en la madre Y me va a terminar doliendo Entonces déjate muestro Padrino Ahí pa que lo guaches No mames Ahí está bien sucio Mejor mira mi cama Mira mi cama Y el control de la polystation Así Pa que lo mires Osea tengo la uña Como si Snifara perico Pero No No snifo nada Don't smoke weed Smoke jesus Pero yo si Yo si le pego la weed A ver Esta madre Enviar Y te digo Y si lo llego a tocar Y si es con la uña Puedo terminar llorando De tanto que me duele Porque Osea Sé que vas a bombardear De preguntas Mejor te espero Tranquilo Ya te lo mande A ver Esto para acá Así Excelento No 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 Para abajo A ver aguanta un tantito Que hice Que hice Que agarra como siempre Es lo único que hago Esto aquí Esto acá Bajo esto Pongo esto aquí Esto a este lado Y subo esto Y ya estaría María Oh Como una ampolla Si Pero Lo que tiene esta madre Es que Si la revientas como ampolla Duele Osea No es como de que Ah uff Listo Reventada No 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 Queda un hoyo Y vuelve a salir Y te lo digo Porque ya me lo he quitado Varias veces Y es como de Ah valiendo verga Pero tío Osea Por eso no juego Un club Ni cuando juego Forme Juego un club Que es algo Muy óptimo Para jugar Esa madre Con 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 Mando No lo hago Porque me doy En la madre Una vez lo intenté Y si me doy un chingo Si sentí la optimidad De que Uff Más movilidad Y toda la verga Pero a la vez Si me di en la madre Osea Hijo de toda tu Resulta sin la existencia Arriba A mi me duele El dedo Solo jugar así Pero solo En estos De plataformas Si me lastima el dedo Bien perrón Contigo osea Esta madre A mi me salió Por quemarme Si mal no me equivoco Me salió Por quemarme A huevo Pero dice que puede salir Por cualquier cosita Incluso por genética Y así No mames Que perra Que perra Que te traes Unas esas Pendejadas Por genética Me están dando Y te lo digo Y te lo digo Y te lo digo porque Me lo han platicado Porque me dicen ¿Por qué no te lo quitas? Y yo Pues joder Lo he intentado Que da gusto Pero No se me quita Digo la primera vez Me lo quité con un cabello Lo típico de Eso se quita con un cabello La abuela Dime que esta es tu debilidad No wey Esta no es su debilidad Ya la cagué Esta no es su debilidad Es la de los boomerangs Esta es la debilidad De los imbéciles Mi pedo A la vieja escuela Al Bastard Y si me hace mierda Pues que así sea Esta no es su debilidad Wey Ya me acordé Que es la de los boomers Acércate Uno más Pegaste Ok Wey Yo pasé todo al uno Sin saber como Bajarme De ese robot No mames Es neta De hecho No te preocupes Wey Yo también Es como Wey Como verga Suelto el robot Wey Y como era teclado Pues empecé a A mashear Wey Dije Ahorita salgo Wey Y por si no Pues ya dije Wey Fue el día que me puse Ahí me sigue Y dije Como vergas Me bajo el robot Wey Y ya me agarré Jugando con el mando Así En hospital del chill Pingüin Y dije Ok Aquí hay un robot Tengo que averiguar Como vergas Me bajo esta madre Y ya fue cuando Descubrí que era Hacia abajo Y brincar Wey Así de Que pendejada Wey La neta Pero pues Te digo así Así pasa Esto es todo el fútbol Y la rega Cagué Wey La mega cagué Ok Ya está tardando menos Ya está Así Así Despacio Despacio No hay pedo Ahí quédate Síguele Aquí estoy Pa Llegale Vas a terminar Perdiendo Lo sabes Sigues Perdiéndola Llegale Ay no puede ser Wey Iba a dar en el piecito Cagazo Si Espa Furia rosa Porque furia rosa Wey Ah ok El va a ser mega cargado Si 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 Neta wey Siempre tenía que hacer Que le bajaran Toda la vida Para bajarme Hasta el x2 Revisé El manual Que tal Exi Pensé Estoy pendejo No pa No estás pendejo Te digo yo tampoco Supe como bajarme De ahí wey Yo también decía Y de aquí De hecho En el de Aquí en el que estaba En el de Verga este Creo que si te hundes Hasta abajo De lo que es el fango Ese raro El El ¿Cómo se llama? Silencio Va a empezar la mejor canción Ahorita lo digo Silencio Mis pantalones Que no tengo puestos Que rico se escucha eso Te digo Si bajas hasta el fango Con el Con el robot ese Creo que se autodestruye Y era como yo me bajaba Es como ya ya le gané Ah Ya lo puedo destruir wey Y así me bajaba de esa madre Hasta que te digo Y dije bueno Pues vamos a investigar Cómo venga el nevaco de aquí Y ya fue así como de Bueno Se puede Lo bueno es que Disparan al ofrende O sea Te intentan trackear Pero no la arma Ahí está Y aquí Ah sí 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 Ya estás tú Ya estás tú Que voy a empezar a esquivar Todo eso A los dos Permiso Buenas tardes Creo que no es aquí Creo que es más adelante A ver No te lo puedo dejar Ahí está Un Un dos Easy ¿Qué hice? Estoy pendejo No pa Fue que se tenía que usar La cruceta Y el salto Y el salto al mismo tiempo Yo primero hacia la cruceta Y luego saltaba No pa Ahí sí la regabas bien feo Pero digo yo también cometía lo mismo Así que ok es abajo y arriba Pero Con qué patrón Ya Como que Los dos a la vez Pero yo Yo intenté primero Dije bueno Primero cruceta Luego Luego botón Y luego dije bueno No es así Entonces primero botón Luego cruceta O en mi defecto Primero X Y luego Y luego Tecla O sea Tecla de Direccionales Que de hecho Siento que me Que me apendejo mucho Porque yo me movía Con las direccionales O sea Mi mano derecha Me movía al mono Y yo era como de bueno Easy ¿No? Y luego con la izquierda Pues ya Ah ya me acordé Creo que ya me acordé Creo que esta madre Se persigue así Lo voy a intentar una vez Porque no me sale Perras mañas De De cuando no tenía otra cosa Más que jugar esta madre Aquí Ay Como me los voy Tranquilo Tranquilo No, no, no Dos veces no En tu casa ya No, pa' O sea Sé que no te mueves Hasta que yo me mueva Y si te apunto Se quita O sea No estoy idiota Todavía me acuerdo De tus patrones Vamos aquí Ok Ok, entonces Eran los mijilitos Vámonos Amarrando a la primera Yo usaba la patineta De hielo Easy pa Easy Todavía me acuerdo Pa Todavía me acuerdo De eso A ver Espérate Porque este güey Se me dificultaba Ahí la vamos Ándele Ándele Pequeña Las carguitas ¿Qué hice? Lo echaba A cualquier oportunidad Antes para ser Más complicado Meme del día A ver Meme del día Vamos a buscar Uno bueno El meme del día ¿Cuál podría ser? Ay Está usando Mucho esta madre Con unos compas ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este güey Este lo está usando A lo pendejo Con unos compas Y todo Todo eso salió O sea Todo ese meme Lo empezó a usar ¿Cómo eso salió? Ay Lo empezó a usar Por una tipa Una tipa Que literalmente Fue Donde yo trabajaba Y me dijo Disculpa Pero así güey Así o sea De lo más random posible Con compas del trabajo Y todo Yo le tipo Y me dijo Disculpa Vería raro si Le echo Nieve A mi soda Y así de ¿Qué? O sea A ver Me está No conforme Con que la nieve Ya es dulce O sea El helado Ya es dulce Y la soda Es básicamente Una bomba De diabetes Compactada En un bello Empaque Color cristalino Color Un bello Una bella botella Cristalina Con un hermoso Listón rojo Que dice Sida ¿Eh? Vamos por ahí Y luego Que es el La La nieve Güey Que es Básicamente Grasa fría Con chingo de azúcar Y vas a mezclar Los dos O sea Estamos hablando De que esa tipa No va a tener hígado Ni riñones Es en lo que No sé Diez años Es lo que Mira Me estoy acordando Güey Me está dando Ganas de No sé Güey De Pegarle a algo Güey ¿Qué pedo con la tipa? Venga Güey Me volví a quedar Sin palabras No pensé Que esto Volviera a pasar Güey Me quedé sin palabras No sé Qué está pasando García Guardar datos Sí Es que Ay No puede ser Güey No 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 Esto está Horrible Puta Madre Güey La Mega Cagué La Cagué A lo Idiota Güey No tenía que haber Hecho Eso Yo tengo Entendido Que hace Décadas A la Coca Le echaban Helado De Vanilla En la Coca Sí Güey Sí Güey Pero ya Esas Épocas Pasadas Güey Épocas Pasadas Ahorita Tenemos Modernidad Güey Quieres Que tu coca Esté más fría Échale hielo Güey Es agua Solidificada Para que las cosas Sean más frías Lo más si le echas nieve O sea Está siendo una bomba Diabética De las Mamalónas Bomba de diabetes Por mil Güey Y ya me di cuenta Que sí la cagué Güey Creo No Todavía no Ok Del octopus A ver Del octopus Conseguí El poder obviamente El corazón Y creo que no tiene Contenedor O si lo tiene No lo agarré Me falta El corazón De aquí Me falta el corazón Del pingüino Y luego Deja tú de eso Güey Era una nieve De De vainillo O sea La básica ¿No? Pero imagínate Que haga eso Con una nieve De chocolate Güey O de pistache Y que se le eche A su poca Güey Es una mujer Que no la quiero No quiero hijos Pero Llego a tenerlos Güey Es una mujer A la que yo le voy a decir Mire hijo No te acerques Esa clase de persona No están viendo Sus facultades mentales Prefiero que No sé Güey Fuma marihuana Antes de juntarte Con esas personas Vas a terminar En pasos peores Si lo haces Como No sé Güey Echarle pistaches A No sé Güey Y ser de una comida Que no lo lleva Güey Comer pizza Con piña Una madre así Güey No Please no Güey Por aquí Vamos Vamos Verga Puto touchpad Golpe No 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 Me alcancé Güey Valió Verga ¿Dónde está? ¿Cuál era? Esto era el de fuego Era uno de estos Yo lo recuerdo No Yo sé que era uno ¿Cuál? Ya lo descubriré Pero sé que era un poder Que tenía que usar A ver hijo Porque con el robot No puedo subir El de fuego Sí, ¿verdad? Ya decía yo Ah, espérate Voy a cargar con el normal No, ese desperdicia Más mi fuego No, pero no tiene que ser cargado Güey Tiene que ser en vivo Simón Y acá no había nada ¿No? Bueno, esta cosa Vámonos Me encanta que tengo La reducción de daño Por la armadura Güey Y aún así Van a romper el ojete Güey Cuando vaya con la gente Va a decirme Bueno, buenas tardes Y así Sí, dos mamadas Por favor Y me rompe el hocico ¿Cuál ha sido la combinación Más WTF Que ha creado Con algo comestible Yo ando Yo, una dona de chocolate Le puse salsa maletina Y sin dudas Puedo decir Que es lo más asqueroso Que he probado Fíjate que Algo que me recomendaron Y lo probé Porque dije Bueno En algún tiempo De mi vida Tengo que jugar a ser Dios Y creo que este es el momento Y es una amiga Una conocida streamer Que No me acuerdo Si era Una conocida streamer O una amiga De mi vida personal Pero me dijeron Güey Tienes que probar Pastel de chocolate Con doritos Y yo así de ¿Qué? Hasta estás viendo Que soy un Puto cerdo Y me estás diciendo Prueba Esto y esto otro Es como de No mames Güey O sea Hay que jugar a ser Dios Pero No convertirte en él ¿Sabes? Eso ya es pasarse De verga Güey Pero bien cabrón Y lo pronto Es que lo probé Güey Y a pesar de que No te puedo decir Que no me gustó Pero tampoco fue De mi total disgusto Es como de Salado Este Dulce Pero si estuvo raro ¿Ya he escuchado De los Fotitos Naranja? Con Con Nutella Nutella O sea Lo más puerco Que yo hago Con la Nutella Es meterle el dedo Suena mal Pero es lo más cerdo Que hago con la Nutella Meterle el perro dedo Porque yo Esta mierda Está muy buena Pero doritos O sea Jugar a ser Nivel dios Es hasta cabrón Pero no Te tengo La bomba Siéntate bien Agárrate Tu puñal Porque Te vas a caer De urgente Te levantarás Y te volverás a caer Güey Es más Güey Fíjate Barco de la Villa ¿Qué onda bro? ¿Qué onda barco? ¿Cómo estás barquito? ¿Qué dice la Good Life? Cuéntame padrino Tremendo OST Es que Yo creo que es el mejor OST De los X Güey El primero Pero Guacha Te lo voy a leer Porque hasta lo puse en Whatsapp Dije Hay gente que juega a ser dios Pero a otro nivel Fíjate bien lo que puse Fui a comprarme una hamburguesa Güey Fui por mi rica color burger Y que miro Una tipa Poniéndole té helado A una coca Sin azúcar Y No A una coca Y todavía Va la tipa Con sus dos ovarios Bien grandes Y agarra Un sobrecito de azúcar Y se lo echa a su Póxima güey No lo puedo escribir Otra vez Es una puta aberración De la naturaleza Coca-Cola Le echó té Y todavía le echa Un sobrecito de azúcar No sé si quería matar A un diabético O ella se quería Volver diabética Pero ¿Por qué güey? ¿Por qué jugar a ser dios A ese nivel? ¿Por qué no decir Puedo ser una persona Normal Sana Agarrar mi coca O agarrar mi telado Agarrar un puto café Y echarle azúcar Leche Y tomar No Voy a agarrar mi puta Coca-Cola Le voy a poner Té helado Y todavía le voy a poner Azúcar Y todavía Es que la veo Esas personas Capaz que dices No puedo hacer esto Y luego Te puedo jurar Que si volteaba Le iba a ver acá Agarrando las papas fritas Y metiéndolas al vaso Para comérselas No sé Mi mente Crashó en ese momento Estoy cansado Pero debido a que Estaba trabajando Estaba aún cansado Más cansado Y fue como de ¿Qué estoy viendo güey? O sea Fue mi error En la Matrix del día güey ¿Qué pasó ahí? O sea Una tras otra güey Mucho trabajo Y luego de repente Eso güey Es como de Qué verga güey O sea Qué ganas De jugar a ser dios güey Entiendo Que haya combinaciones De sodas Que queden bien A otros streamers Pero Ay Cristo bendito Güey Ver eso Me bugueó güey Me bugueó güey Totalmente Total y absolutamente Yo de aquí Después de contarle En los cascos azules Y mis historias A otros streamers Ah perro ¿Y qué pasó? No No mames Qué asco Es que sí güey Yo creo que Lo más cerdo Y antisaludable Que hacía Era tomarme Varios vive 100 O volt Por día Mira Eh Perrito ¿Qué onda capuz? Perrito ¿Cuánto tiempo Sin verte padre cuco? Nos tenías abandonados Ahí Nos hiciste un lado ¿Cómo estás perrito? Bienvenido Buenas noches O madrugadas Buenas madrugadas ¿Cómo estás joven? Nada Creo que los traumé Y eso que Lo conté De una manera Más blanda Que posible Es que también güey O sea Tus historias Están bien hardcores güey Alguien que no se lo espera Si se va a quedar Lo vas a buggear güey Que error 404 Pantallas azul de la muerte Y te van a decir No mames Porque a mí me pasó güey Te lo juro Me quedé así de ¿Qué? ¿Cómo así? Y luego con el Con el Gaby que Daba su punto de vista También apoyándote Y dije A ver, a ver, a ver O sea Ya no es uno Son dos Auxilio Auxilio Time Time to stop Pero sí Si te entiendes Y más si puedes ver Sus caras güey Estaría de huevos Poder ver sus caras Y güey ¿Qué? Pero men Las conté Y yo te conté Las historias Como para niños Ah, ok O sea Que no has venido aquí A contar las historias chidas ¿Cómo? ¿Cómo te atreves, barquito? ¿Cómo te atreves A hacerme esto? A traicionarme A escupirme en la casa No, disculpa No, no Tú cuentas lo que quieres Cuando quieres Para ir No, no hay pedo No, perdón Es que el tema de rendir Está complicado Y ya son Madrugadas Diría Son las cinco A la ver Si Y qué voz Bien, pa Bien, bien, bien Aquí, mira ¿Quieres que te traume? Ok, te lo voy a contar Dale, pa Sin miedo al éxito Sin miedo al éxito Perrito, meme del día Perrito, te lo voy a poner Así de fácil El meme del día Siempre va a ser el mismo No te preocupes Ya lo puse una vez Pero canjeaste Iba a decir boletos, güey No, canjeaste Canjeaste tus porros Por esa madre Entonces déjalo Busco Otra vez Porque desgraciadamente Lo tengo que buscar yo Porque no tengo La Iba a decir La cerramita necesaria Sí la tengo Pero Que no está disponible Por el momento Ya sabes Cosas de pobres Website vapa El meme del día Es este Y de ahí surgió El ¿Por qué empezamos a hablar de ¿Por qué empezamos a hablar de y surgió? ¿Por qué empezamos a hablar de y surgió? Bájale ya O sea Que le quiero poner pausa Y no se puede Bájale ya Un meme argentino Sí pa Sí Y te digo Todo eso salió Por Empezamos a hablar de los temas De convivencias Esquerosas Por una tipa que me llegó hoy Y me preguntó Que si se me hacía raro Que le echara Su nieve A su coca Y es como de Güey ¿Por qué no Te comes primero la nieve Y luego la coca Es como de ¿Por qué mergas lo haces? Vamos los pibes Los pibes Los pibardos ¿Qué es nieve? Ok Coca de coca cola Y nieve de helado Mantecado No sé cómo lo conozcan por allá Disculpame Coca cola Ajá Coca cola No Es coca Pero no la de Maradona Qué mierda soy Güey Ah Sí, sí, sí Helado Soy una mierda güey Discúlpame Es la coca Pero no la de Maradona Ay Me van a odiar güey No pa no Soy un asco de persona Disculpen Te va ¿Qué? Te va a llevar el diablo Por eso haces Ay me pasé de verga güey Me pasé de verga Barquito Si escribiste tu historia Y la mandaste Te pido que la reenvíes Porque se me reinició el chat Sorry viejo Discúlpame Puedes Puedes Baja Eh Desahogar tu rage Contra mí en el chat De comentarios O sea en el chat No la caja de comentarios Porque esto No es YouTube aún Pero voy para YouTube A huevo que sí No ¿Y qué te pasa? O sea Hoy fue un día Variado Miró Miró en la tipa Miró en la otra tipa Y luego Llega un argentino Güey Al Ahí a donde trabajo A preguntar si Íbamos a poner una tele Con el partido Güey Y así Güey ya Ya chingo a su madre México O sea ¿De qué chingados Nos sirve poner el chucho partido? De todo corazón Huevo Una verga soy Y Es que te lo tengo que poner Güey O sea Fíjate bien Lo que te voy a decir No 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 A ver déjale oprimir La historia de barquito Estaba yo en un convoy Llevando suministros A un Eh A una base Y en eso Nos emboscaron Y en mi auto Escuchó Bajarse Espérame Espérame Y disparamos Salimos a disparar Dándole cobertura A otros soldados Para salir a disparar Los artilleros No sabían A dónde disparar Y cuando miro a mi izquierda Mi compadre estaba Parado quieto Y le grité Puta madre Dispara Y cuando me acerco Vi que tenía Un agujero en el pecho Y lo toqué Cayó al piso Me quedé impactado Es que A pesar O sea A pesar Ah espera Pasamos a sus finales Guachú Sí Felicidades a los de Argentina Que les gusta el fútbol Pasaron a semifinales Que huevos Pero todo gracias al pecho frío A mi punto de vista El pecho frío Tiene mucho que ver ahí El otro compañero Gracias muévete Gracias muévete Y cuando lo miro Plotó un RPG En toda la cara Y salió volando Por todos lados Brazos y piernas Cabezas Y órganos Y el médico Me grita Ven acá Ayúdame Cuando Me dijo Ponte Tus manos En En la herida Y abrirla Para sacar La bala Es algo que Ok Entiendo eso Espérame un ratito Dame un segundo Tengo que quitar el chat Espérense 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 Aguántenme las carnes Aguántenme las carnes Ahora si Digo Entiendo eso O sea No tienen un lugar Estéril Y le estaba pidiendo ayuda Y decía No quiero morir No quiero morir Quiero estar en mi casa Con mis papás Y mi perro El cual ya se murió El cual ya se murió Es que te digo O sea Hay gente Que dice Ah es como las películas No o sea Tienes que ser cuidadoso Para que no te pase nada Es que no es decir Eres cuidadoso O no güey El hecho de estar Ahora si que Con militares Milicos Como dicen por ahí Eh Ya es un riesgo O sea No te voy a decir que No es riesgo Porque actualmente Y siempre lo ha sido Cualquier trabajo Representa un riesgo Pero Lo que son Policías Militares Pues obviamente Corren un riesgo más grande Si estás Por ejemplo En México Pues está el narcotráfico De que Los narcos Te quieran pegar Un pinche levantón Por ser Este Militar O ser Ay la verdad O ser Policía Güey Digo o sea Todos creemos Un cierto peligro En nuestro trabajo Yo por ser Guarda de seguridad Güey De que agarro a gente Es como de que Agarro a gente robando Es como de güey Pues cuando salga Te voy a partir De tu madre Que no sé qué Que la verga Ahí nos vamos afuera Es como de Güey o sea Estoy haciendo mi trabajo Güey Y ya A un Esa rara A un güey Que sí Porque ya estaba El cabrón Ese día Que sí Lo agarré Y me dijo De mira Te voy a partir Tu madre Que no sé qué Y yo se lo solté Pues de una vez Güey Que no sé qué Y le cante el tiro Llegó mi jefe Tengo el cabello largo Y me agarró el cabello Es como Hazte para atrás A la verga Y fue güey Ya 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 Pero sí güey O sea Son cosas que Todos corremos riesgo Pero unos más que otros Si eres militar Es yo creo que De los riesgos más grandes Que puedes correr güey Porque Nunca sabes cuándo Te van a A emboscar Nunca sabes Cuándo va a llegarte Una bala perdida Cuándo te están apuntando Y si llevas provisiones En este caso ¿Quién? Te va a querer buscar Para quitarte eso Y llevárselo O sea A los suyos O cuándo no puedes Y cuándo puedes Confiar en personas Es como Las películas Bueno películas O O en sí la vida real Iraníes Que les ponen Las Bombas a los niños Es como Hay que ir para allá Con ellos Y jalen aquí Y Y ya Y o sea Los niños no saben güey Y ellos lo van a ir a hacer güey Y es algo que yo no entiendo O sea Cómo tienen los Perros huevos De decirles eso A sus hijos ¿Cómo cabrón? Cómo tienen los santos huevos Tan gordos De decir Voy a sacrificar a mi hijo Para llevarme A dos o tres soldados No las chingues güey Y otro compañero Es una mandíbula Así estilo Juego RPG Que estaba Juegando Una sola cuerda Verga Milicos son policías Ah Perdón He irritado Mientras que el médico Lo posía La carne Viva Sin anestesia Y nada Obviamente no tienen tiempo De anestesiar Eso lo entiendo Pero Aún así Es como que Algo traumático Sabes El simple hecho De ver una herida Abierta Muy profunda Y es como que Te da un shock Como persona Ahora saber que Estás en peligro Saber que es una herida Abierta Y que no puede ser La única Porque Puedo haber sido Un disparo Que se notó Pero cuando le das la vuelta Tiene otro en la espalda O tiene otro en la otra pierna Pero le pasó por atrás De la pierna O sea tío Son factores que Si choquean Y más cuando es más de uno Si Carne viva Recién veo tu Descripción No soy mayor De 18 No puede ser Ah Tú quédate para allá Si te quieres quedar Es responsabilidad tuya Pero Pues ya sabes Un beso Un abrazo Te amo Si perrito Te extrañé Tienes rato Sin aparecerte Por acá Con lo que hizo Mi enemigo Le doy a las coordenadas A los artilleros Tiraron a todo Tiraron con todo Cuando terminó El combate Tuve que buscar Nariz El brazo Pierno La tripa De un compañero O sea tuviste que Literalmente Recogerlo en pedazos Cuando llegué A la cabeza Era mi amigo Me senté Vomité y lloré Normal Mi superior ¿Qué? Dijo Bienvenidos Al verdadero infierno Acá morirán La gran mayoría Y si Pero Y si muero No van a recibir Una medalla Lo van a recibir Sus padres Amigos Hermanos Hijos Esposas Llorando En tu ataúd De hecho Ahí me di cuenta De que no importaba Que tanta tecnología Tengas Siempre Hay alguien Que tenga dos palos Y una piedra Te va a matar Si wey Si 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 Y es este Hay un video Que circula mucho De un Y neta me convivió un chulo Cuando lo vi De un militar Que llega Toca la puerta Y o sea La tipa abre Súper feliz Y o sea El militar Está con la bandera De Estados Unidos Y las chapas Arriba Y es como que La tipa le dice Ah que que pasa Y el tipo No dice nada Le hace así Hacia enfrente Con la bandera Volta hacia abajo La tipa voltea Y pues ya sabe Lo que significa O sea Esa fue la historia Que conté Digo Y ya sabe Lo que significa Y es como de La tipa no se lo cree Y es que ¿Quién está preparado Para eso güey? Nadie Es como cuando yo le pregunté A mi mamá Oye ¿Qué harías Si en Por X y Y motivo Me atropellasen Esto o lo otro Y yo muero Y me dice Mi mamá O sea Yo me vuelvo loca Porque eres el único Perro hijo Que tengo Mi hijo Y te voy a perderte Es como de Ella me dijo Sé que algo va a hacer Click en mí Y no voy a quedar bien Y la entiendo Por ese lado Si pero De todas Es horrible Si la quieres escuchar Dime Mira Perrito No sé si tengas Algún de esas ganas De platicar Que podremos hacer Un stream En Discord Y empezar a platicar De esos temas Güey Porque la neta Esas historias Son Mejor Cuando las cuentas Que cuando las lees ¿Sabes? No sé si te animarías Dos palos Y una piedra Eso puede ser Un crafteo Del Minecraft Hijo de perra Güey Una pata De piedra Suficiente No puede ser Perrito Me esperaba Todo menos de ti Güey Te pasas de verga Güey O sea Yo hablar Chucha yo hablar No hablar Por los chats De voz De Discord God damn it Mmm Que podía estar bien Como sepa Pero digo Digo Esa clase de cosas Sería mejor Contadas No quiero Mostrar Ah ok 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 Pues Te digo A lo mejor Yo un día Estoy planeando Un tipo Talk show Se podría decir De De yo hablando Con amigos Contando Nuestras historias Te digo Si quieres Te empiezo a avisar Cuando se vaya a hacer Para empezar a contar Historias De ustedes Mías De las personas Que van a estar conmigo Pero si va a ser Historias de todo tipo Porque ya O sea Lo estoy planeando Y es como que va a haber Historias de risa De esto De lo otro De miedo Que yo tengo un chingo De cosas de terror Porque me encanta Pero o sea No sé si Te animarías a contarlo Para que lo leyéramos Pues Obviamente no Por algo lo estás contando Pero Mi idea sería que Te esperaras Para poderlo contar Bien pues Y todo eso fue En mis 18 años Después de unirme A los cascos azules Yo no tengo historias Ey O sea No que no tengas historias No quiere decir Que no te puedas unir Puedes unirte a dar opinión O puedes estar en el chat Escuchándonos Cualquier cosa es válida Padrino No te preocupes Posiblemente la muestras En unos años Pues si O sea Te digo No estás obligado O sea No es como que Ah te tengo que Estoy diciendo Ah tienes que venir O sea Si tú quieres Y cuando puedas No hay ningún tipo de problema La peor de todas Es esta A ver Sácala En lo que O sea La historia En lo que yo veo Que me falta Contenedor Corazón Contenedor Corazón Contenedor Corazón Corazón Creo que son cuatro contenedores Nada más ¿No? 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 Tres No A ver Aquí hay uno Bien Aquí Un contenedor Corazón Corazón Contenedor 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 Dos Tres No me acuerdo Qué me falta Porque hay un viejo Pelado A este güey Es el Big Boss El Final De Boss Pero estoy viendo Qué me falta A ver A ver Voy a entrar aquí Nomás para ver Cuánto tengo Y qué me falta Pausa Sí Me falta Un contenedor Me falta Un contenedor Un contenedor Un contenedor Ahí está Listo Aquí qué hay Mejora corazón Mejora No, no hay mejora Hay corazón Contenedor Mejora Y corazón Aquí está el contenedor Creo que yo lo agarré El de aquí A ver A ver A ver Una pendejo Voy a sembrar por aquí Corazón Y mejora Corazón No hay mejora No hay mejora Sí hay mejora No hay Sí, sí hay No hay Sí A ver Una Dos Tres Y Ya agarré el que estaba En la lava O sea Con el mambo Qué te falta Estoy recordándome Que me falta Un contenedor Pero no me acuerdo Cuál es El del mambo Ya lo tengo Ya tengo el del mambo Ya tengo el del El águil El de nuestro amigo Tengo tres No me acuerdo De conseguir Ah Con el Con este wey Ya tengo tres No sé si me acuerdo Si es aquí O con el mandril Wey Según yo Es uno de esos dos Pero no me acuerdo Wey La neta Ya para dejarle Ahí el stream Y luego hacer lo demás Me pica el pie Un segundo ¿Qué hice? Con el mandril ¿Con el mandril? Sí, es cierto Wey Es cierto Es cierto Estoy en un lugar Que no puedo acceder Tengo que pegarle Con un boomerang Es cierto Es cierto Está por acá Está por aquí Pregado de este lado Ya me acuerdo Es cierto Wey Es cierto Tienes toda La hoja llena De sangre No hay razón Ahora te quiero cuidar Una verga Que sos Che Dale Está aquí Wey Sí, ya sabía Wey Sí, sí, sí Ya decía yo Deja matarle arriba Ni siquiera voy a subir Listo Porque esa madre Creo que siga Los enemigos Ahí está Excelente Ya tengo todo Ahora de aquí Vamos a guardar Sí Guardado Pues ya Parece que ya tenemos Todos los corazones Así que tenemos Todos los tanques Entonces Ah, mira Aquí está A ver, ¿qué dice? Esta es una misión En la noche Y en eso veo un niño Algo sospechoso A mis compañeros Me dijeron Que no le da importancia Pero cuando el niño Pasó por el lado Y ellos explotó Salió volando Hacia atrás Por la fuerza De la extensión Sin daños graves Tenía Toda la ropa mancha De sangre Y los órganos Encima mío Y el Comandante grita A todos Cubierto posiciones En combate Cuando entramos En combate Yo me subí A la ametralladora Del auto Y empecé A disparar Haciendo Esperate ¿Eras artillero, wey? O Cualquier persona Se puede subir Ahí arriba El Hadouken, wey Si es Si es cierto Es cierto Ay, wey Es un orgasmo De entrar a estas madres A veces Si de la veces ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Ocupó cliff de esa madre, wey ¿Qué vergas pasó ahí, cabrón? Ya había hecho el brinco Ya estaba todo perfectamente planeado Para salir volando Ah, pero no Así Claro que sí Como debe ser No como Se aventurara nada, wey Con dos huevotes Me alegra que me peguen, ¿no? O sea Creo que tengo que perder vida De todos modos Ahora de aquí No ¿A dónde vas? Plan B Ah, no No era la gran cosa Ahora de aquí Ja, ja Sí, sí, sí Ya ves tú Qué dificultad es la mía Bueno Ya estaba ahí, ¿no? O sea La gran cosa no fue No No Vámonos Ya que nada No hace daño No No, le ataque Si me bajaban Dese me iba a encabernar Porque ya es el último Y ya que nada Nadie me haga daño Tiene que estar aquí Si no, es suicidio colectivo Agujeros gigantes cuando Ah, ok Y empecé a disparar haciendo agujeros gigantes Cuando me quedé sin balas Me dejé con el fusil Pero fui derribado por el jefe del enemigo Peleamos cuerpo a cuerpo En medio de la lluvia De balas Saqué mi cuchillo y empezó ¿Qué? En el cuello, a huevo En corto Y lo jalé con fuerza Y del enojo le seguía apuñalando Ah, ok, te ganó el coraje, güey Y cuando miro Unos cuantos soldados De ambos mandos Me Miraron Aterrorizados Cuando agarré mi rifle Y empecé a disparar A todos los enemigos A Tú gasté todo en mi arsenal Verga Es que eso ya es como que Un frenesí en el que entras, ¿no? No sé si Llegan a explicar eso Pero Deberían Como que Ayudarlos a controlar eso O no sé Digo Según yo Pero pues Usted es el militar joven Usted es el que nos puede Instruir en ese tema Usted es el joven axio Que nos puede Instruir en ese tema Así es tan amable Pero digo Según yo deberían Tener como que Puede que no Clases de autocontrol Porque Estas madres Tardan un chingo Hasta lo que no tengo entendido Pero si Un Como Tratar de controlarse ¿No? No seas mamón Puta madre Muy bien Entendí No son Armas nuevas Las que Obtienes con cero Son movimientos Con la espada A ver, a ver, a ver ¿Cómo así? O sea Mejoras los chingazos Con la espada Ya sea Mucho Cuando el cuate Que terminó Me dijeron Que fui Una bestia Y cuando estaba Patrullando Vi un Cártel Con mi máscara Que decía Se busca El diablo Del desierto Ofrecían mucho Por mi cabeza Verga No podía confiar De nadie Si tenía un amigo De ese país En guerra Lo buscaban Torturaban Y mataban Para hacerme enojar Y matarme Verga No hay video No hay imágenes Nada de esa De esa misión No existe nada De nada Es lo que se le conoce Como Los media ¿No? O sea No Los media Es que si hay Pero Lo desaparecieron No es que No sabría Cómo decirlo Porque digo Lo hubiera considerado Loves media Pero loves media Es que Existe Pero lo desaparecieron O O se perdió Entre grandes comillas Pero digo, si es Bueno, digo, todo es el que sabe Pero si es como que deberían dar algún tipo de No clase, pero si Alguna forma de poderse Controlar después de eso Porque hay gente que Se queda arriba después de eso, wey, que yo sepa Digo, yo cuando trabajaba de tortillero En una tienda De abarrotos, se puede decir Una de las muchachas Con las que yo trabajaba, era Esposa de un militar Y me acuerdo que yo escuché Cuando a lo estaban regañando, wey Porque el wey se encabronó No me acuerdo por qué, wey Ni siquiera estaba en misión, wey Solo me acuerdo que estaba un tipo Gritando con todo lo que le daba El pulmón, wey Y yo así de Wey, o sea, allá me acabaron mis vidas Una verga soy, ¿no? Y estoy, wey, lo estaban regañando Pero como si, no sé, wey Si hubiera rayado la madre al comandante O algo así, o sea, con ganas Y la tipo, o sea, yo le pregunté Oye, otra vez, wey, otra vez A eso iba Y dije, oye, ¿qué onda? O sea, se pasa que es tu vato El que estás regañando Y ya ya me dice que Tiene serios problemas para controlar Y yo así de Ok, algo pasó, ¿no? Y ya me dijo Ah, es normal Y yo así de No, wey, no es normal Que le estén gritando Como si nos hubiera matado al papa, wey Una madre así Pero dije, pues bueno, no, o sea Ya es punto Y aparte de eso, no No es algo que me tenga que meter Pero, si se me hizo súper extraño Aquí Ahora Este lado Excelente Aquí va a ser el fueguito El fueguito del amor Vamos Fue acá 4, 5 Una verga así Ah, qué buena cagada Acabo de pegarme Pero nada que Mi compa El shotgun Ahí no arregle A huevo que sí Como debe de ser Exacto Lo que me imaginaba Pero lo tenía que intentar Este movimiento Con la espada Puede abarcar Más situaciones Aunque Sigue siendo igual Mal de jodido jugar Con este wey Entendible que te digan Ah, mira Puedes hacer esto Pero Tienes que hacer Un sacrificio Para que te salgan Y después de tu respuesta Eso depende mucho Del que esté al mando Ya que algunos Se quedan Con martilleros Y otros Pueden ser cualquiera Ok Cuando eres soldado Ves cosas horribles Nos tomas en una parte Que jamás quería ver Y Es lo que me pasó A mí La ira me Invadió El cuerpo Esa noche estaba Cubierto de sangre Mi casco Mis antiparras Y máscara Me ha dibujado Una calavera Posiblemente El esposo Le haya quedado Algún trauma Ya que el ejército Te cambia Sin importar Si estás en una guerra O no El ejército Te cambia Es por eso que Es lo del ¿Cómo le llaman? Estrés postraumático Algo así Terrores nocturnos Creo que también Se le puede llamar O son diferentes Pero He escuchado A veces como de perga O sea Si te deja Estar en En la En la guerra Eso wey O sea No me quiero imaginar Wey ¿Qué sería peor? ¿Sobrevivir en una guerra? ¿O morir en ella? No sé ¿Qué se catalogaría Como Un bien? ¿Sabes? Si morir en una guerra O O vivir una O sea Sobrevivir en una guerra ¡A huevo! Vámonos Toma Me fui a hacerme Pendejo Me puse esta madre Y ahora aprendí algo nuevo Ahí te va Y lo tenemos El corazón de la lucha ¡Haduque! 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 ¡Tai enverg contains! ¡Tai enverg Prin 했는데! ¡Tai Chen! me encanta yo ahora tengo mi máscara por lo que sí yo ahora no tengo mi máscara pero los que sí tengo de mi vida es la boina posiblemente cuando me consiga un teléfono mejor y nada más para cubrir mi cara hable no es necesario cuando quieras y cuando te sientas cómodo adelante no hay ningún tipo no hay ningún tipo de problema si quieres y si no si hacemos el tal show pues ya leemos y listo verga güey la cagué ya para guardar no es obligatorio yo te invito pues porque tiene historias que te gusta contar o que quieres contar y te digo pues va a ser un tal ponle que no es un tal show sino yo lo más vería como no podcast pero sí un pendejeando con compas güey después ya ves que sale cualquier cosa güey la verdad así y yo siento que estaría chilo ay mamahuevos si me alcanzó no es de aquí se la pelaron si perfecto por aquí por aquí listo salvagota y siguen las bolitas mentiras mentiras sucias mentiras del terrícola ah como que sobrevivió a la chinga esa una madre ahora de aquí ay wey a guardar simón que dice simplemente para proteger mi identidad y por costumbre ah no te preocupes tío o sea cuando quieras y cuando puedas no es obligatorio todo a tu ritmo padrino ya vuelvo voy al baño no vuelvo no me tardo no te me vayas ok pa ok tranquilo aquí voy a estar un ratillo más pues para que veas que soy chévere como dice la chaviza ay wey me he oído que dice el culo oh también me dieron un doble salto eso ayuda mucho los dobles saltos siempre ayudan padrino siempre si no pregúntale al de la iguana video que de base lo tiene y de todos modos me pegan una resia en esas madres oye que buena idea wey jugar una iguana video voy a escupir sangre y coraje pero pero estaría perrón wey una iguana video for the lulz como dice la chaviza for the lulz todo en son del lulz dice el archi que eres que eres puto un saludo dile al archi que me la pela wey que deje de jugar el el como se llama el esta madre a la mierda llamada esa league of legends eso eso dile que deje de jugar esta madre wey por favor que se haga un favor wey que siquiera poquito wey aunque sea solo un poco no mames wey jason que onda carajo estaría bueno si wey pero no sepa una iguana vide guy es un juego al que le tengo que invertir no tiempo porque no ocupo tiempo ocuparía mas que nada paciencia wey porque yo soy bien desesperado wey y suelo que haré lo mismo una y otra y otra vez y siento que se terminarían aburriendo que esta jugando al age of empires lleva un vicio ay este niño wey una verguisa wey pero pues bueno de perdida no es league of legends de perdida es un pequeño progreso pequeño salud mental esa madre no la tengo wey no te preocupes de esa madre carezco si no dime tu como ver salud mental cual wey te lo pregunto yo a cual cual perro salud mental a cual esa madre no existe parece un mito lo invento el gobierno estadounidense es lo que paso pero wey casi osea dos horas wey en dos horas me aventé prácticamente todos los voces y limpié wey me siento decepcionado wey yo hacía esto en una hora y lo hacía en catiza wey tengo que intentar ponerle tengo un teclado ahí wey osea dudo que funcione pero he de intentarlo para mejorar mi tiempo que de hecho tengo que también ver si agarra la capturadora no 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 ya dice que si viene la capturadora pero no la agarra la pc wey quizá algo pasa ahí tengo que averiguar que es para poder empezar a capturar el el playstation y poder traer mejor calidad es lo que me falta wey es lo que me faltaría pero bueno eso ya poquito a poco poquito a poco despacio tranquilongo como debe ser pero si crutigo yo que soy un un hurdur jarkoreta que me gustan los juegos difíciles siento que algún día si traería una iwana video guy pero verga wey a la verga wey siento que no se wey siento que me no me estresaría pero siento que si me quedaría callado mucho tiempo por concentrarme la verdad siento que si me quedaría mucho tiempo callado para ser sincero ay wey o tu que opinas ya que son iwana vi osea esas madres vomitar bilis el juego básicamente que otra cosa aaa tengo ahí el pero ya me lo pasé es un chingo wey el hell taker que podría jugar en la pc wey pero el hell taker no se wey no se no se que estrella chido pues digo ahorita tengo un blasphemous y ahorita dije bueno se me estuvo yendo el internet dije voy a poner fíjate bien lo que hice dije voy a jugar megaman wey cuando se me va en internet pues ahí dejo el stream pero pues no deja sin stream llevo dos horas dos horas interrumpidas de stream en cuanto corto stream siento que se me viene el internet casi estoy seguro estoy totalmente seguro que va a pasar eso casi lo estoy viendo apago stream voy por un serial o algo pongo un video de youtube y el video se va a quedar acá cargando de que se fue el puto internet wey porque lo que me pasa siempre no se que perra mala suerte me cargo a veces con eso y no seria la primera vez no seria la primera vez que me pasa de de que terminé stream lo hiciste bien Hasselhoff lo hiciste bien vamos por un un rico cerealito para cenar y animir voy a ver un videito y de repente adios adios internet y estoy ahí viendo videos descargados que tengo en mi celular porque no me queda de otra si lo quieres jugar adelante que este diviertas también es importante y en lo personal el iguana no lo he visto así que me gustaría verlo pues lo podría tener como un juego random así un día x para que lo watches porque digo es son juegos hechos difíciles wey pero esta esta curador la neta esta curador es más wey si quieres subo un video wey a youtube el el domingo voy a salir el sábado mañana hoy que bien ya ya sábado si ya sábado si a lo mejor me desvelo o voy con un amigo y ya lo grabo en su computadora y ya lo subo a youtube para para que lo veas porque si esta curador a poco hay gente que descarga videos yo wey yo yo me lo descargo porque empecé a ver que se me llevaba un chingo en internet y decía wey no puedo comerme mi comida mis cereales y no estar viendo algo wey no puedo simplemente estar viendo a la nada wey no puedo y dije me voy a preparar para esto y empecé a descargar podcast y todo wey o si no estoy viendo o escuchando un podcast wey estoy viendo un video que me descargué que he visto mil veces y me encanta pero te digo o sea todo planeado para cuando se me ha internet decir ah esta bien galería videos porque si no es que te lo juro wey que que no se puede wey en estos tiempos no se puede esta muy cabrón el pedo pero asi te digo aunque un castelvania no se wey no se no se no se porque osea no quiero traer solo juegos de play tambien quiero usar la compu para podrá correr el minecraft osea el minecraft lo corre pero pero grabandolo un porno padre osea descarga necesito este wey pero para oye si oye si que buena idea wey comer mientras miro porno que buena idea te digo para esa situación no curu no no todo en esta vida es el no por wey tranquilito tranquilo hongo padre no a ver regalos ahi esta te digo aparte tengo que buscar gentecita wey ahorita es lo que estaba haciendo hace rato cuando se me fue el internet dije voy a comenzar streamcito voy a poner voy a aprender directo voy a entretener a la gente o por lo menos intentarlo y el internet que como que dijiste hijo y yo si de nada de internet no dije nada ah eso creí ya me voy ya me fui y así de come verga verga wey estaba refrescando el chat puedes escribirlo de nuevo no osea miré que salió el mensaje pero pues no no miré que mensaje era wey discúlpame se estaba refrescando el chat ponlo de nuevo padrino por favor si eres tan amable pero así así te digo yo miro a mi a mi modem wey de internet como como un viejito que hace sus huevos como nomas tiene que estar ahí wey pero luego dice ah ocupo ir al baño ya vengo y se va sin su andadera wey y se tarda como 20 horas en volver y luego cuando vuelve dice ah volví que tenía que hacer ah estar aquí es cierto déjame siento y ya wey y vuelve nada mejor que estar comiendo un cereal que tener un edX y más si te corres wey obtienes leche extra wey para ese cereal a huevo que si a huevo que si pa te corres y dices uff más leche para mi cerealito a huevo win win double win ese 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 combo es un double win wey a huevo que si pa no mames padrino que what ah espérame listo ándale usted si sabe a la buena vida ay no padre pero pues así te digo papirrin esta cabrón este pedo esta cabrón este pedo esta cabrón esta cabrón esta cabrón pero pues eso banda volví que banda barquito bienvenido te estaba esperando estaba comentando que que puse de analogía a mi celular a mi celular a mi a mi internet a mi módem de internet o sea en si el internet como ese viejito que solo tiene que estar ahí pero cuando se va es que quiere ir al baño y no se lleva su andadera wey es como de voy al baño hijo ya vengo y no se lleva su andadera y el pobre don ahí se va arrastrando y luego regresa a las super horas wey a las 20 horas ya volví hijo que pa ya me voy otra vez ocupo el baño y así wey es como de verga wey verga wey mejor lárgate y no vuelva o sea y ya cuando vuelve que tenía que hacer ah estar sentado tenía que estar sentado verdad si si aquí que estás dormido chale y yo ya volví así lo siento o sea yo roncando y nomás siento cuando está el cómese yo roncando y siento el picho celular de todas las putas notificaciones el tiroteo de notificaciones que es esa madre wey es como de no mames wey por favor hazme un paro y ya wey de hecho estuve un rato wey un rato estamos hablando de quizá unas dos semanas quizá tres en el que a mi mamá le tocaba la mala suerte de que yo estaba en la casa me iba a trabajar se iba el internet y regresaba y se iba y se regresaba y se iba y regresaba y se iba llegaba yo y se dejaba de ir wey estaba bien vergas eso barco de la villa otra vez el meme del día pa claro que si mona que perros que si como chingados de que no donde estaba déjalo vuelvo a buscar bueno lo vuelvo a buscar lo tengo ahí en mi en mi todopoderosa playlist del youtube llamado stream sounds que voy a poner próximamente y ese es el otro el que puse ayer creo pero pues así ya son las 6 y media de la mañana en argentina a la verga wey 6 y media de la mañana wey aquí es la una 6 y media de la mañana verga wey les tengo que poner esto se los tengo que poner donde esta dame un segundo dame un segundo donde esta donde esta donde esta aquí esta wey el tipo este argentino lo amo 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 el acerto argentino no se porque la copel no tiene telepatallas la copel puedes preguntar y tiene conectado con el cable y todo el copel pues lo suelen suelen poner los partidos gracias muchachos hasta luego me encanta wey me encanta tipazo el hombre tipazo perro tipazo si compadre y sigo despierto no wey ya duérmete es bien tarde padrino ahora se que te hayas levantado tarde hasta su amigo si wey cada vez que lo miro lo saludo de hecho el tipo llegó conmigo primero en el pastel el tipo llegó conmigo primero y me dijo en su bello acento argentino me dijo oye disculpa donde venden y me dijo una forma de decir botas wey pero no la entendí y yo así de donde venden que y ya me dijo botas así y así y yo ah mire por ahí por allá gracias y que no se que y yo disculpe donde es y el me dijo de argentina un saludo con permiso y así de no mames wey no mames wey ven ven regresate dime dime la palabra de te lo juro por gigito maradona y te puedes ir a gusto wey es que ay no wey no te lo juro tipazo el hombre la verdad me voy a quedar hasta que te apague stream o me quede sin batería este wey no viejo de hecho ya casi me voy que todavía tengo que hacer cositas en el laptop resubir el directo por si lo quieres ver completo y yo me quedé hasta el final y y de ahí tengo que empezar a buscar gente para comisiones para poner bonitos stickers wey que se están suscribiendo y y me patea el ano wey que no puede darles stickers bonitos para presumir sabes y eso me me duele me arde me quema me lastima me me sofoca el ano wey me me agarra mi ano wey y lo pone en un en un tupper y lo cierra al vacío wey así me deja wey y me choca wey pero tío o sea el el tipo es un el hombre es un tipazo wey te digo si quiero conocerlo bien porque te digo está toda madre se porta súper bien te quería preguntar dime pa dime pa puedes hacer tus preguntas antes de que pego fuguita yo te querés un server de qué de qué padrino cuéntame déjame saberlo cuéntamelo todo de discord ok de discord pero o sea es general o está especificado en algo me dan los dedos wey esos no fueron los dedos fue mi cuello a la verga digo porque estaría chido no o sea eh si general lo verás cuando entres pues simón pa déjate doy mi deja abro discord nunca me acuerdo de mi de music name de discord a ver 27 30 wey siempre se me olvida a ver fall no 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 fall otra vez solo hay un chico y yo que hablamos los demás se unieron y están callados dol si dol hashtag 2780 2730 80 es esta madre 2730 tengo que poner mi discord ahí wey o sea en la en la descripción para que lo vean pues si o sea yo no soy muy activo en discord porque usualmente la gente que está activa en discord cuando es cuando yo estoy trabajando wey o sea de 3 de la tarde hasta las 12 aunque hay puta gente insana wey que la he visto wey que me voy a dormir a las 4 de la mañana me despierto a las 6 siguen comentando estoy trabajando y siguen ahí wey es como de cabro men no se wey consiguete un hobby wey no vivas ahí wey no es sano wey por favor pues digo si o sea intentaré ser lo más activo posible no te digo que uff todos los días pero intentaré estar bastante o sea ponle que un día sí un día no dos días sí dos días no para estar más o menos por ti o sea estar diario no te lo puedo prometer porque te estoy mintiendo la verdad y hablando del tipo wey justo viene y comenta en discord wey parece que me invoqué al cabrón parece que le dije wey comenta hazte presencia pero bueno en lo que barquito me dice algo más yo me voy despidiendo anda ya llevo ese me trae una duda chiste tranqui que duda te trae culo pero para que no esté más vivo tú dale pa yo ahí entro eso me trae una duda ¿cuál duda Kuru? tú dime en lo que yo empiezo a hacer mi despedida a ver esto para acá ay los putos links wey no se desactivado mandamelo por privado mandamelo por privado si se me va la onda tengo que quitar eso del naibot perra madre el naibot cuando te ocupo que estás aquí para bañar gente que si haces spam dices no 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 que lo hagan no hay pedo yo no yo no estoy no me deja entrar como a ver a ver a mi dedo ok si quieres agrégame en discord y ya de ahí me mandas el link para estar más más a gusto mensaje eliminado pero no me deja ni verlo wey es lo peor de todo no me deja ni ver el mensaje eliminado como para decir ah mira puedo rescatarlo de aquí no ay a ver era así y un van no un van va ay barco lo va yo creo que si wey le voy a dar el un van a ver si eso jala un van barco y un bajo de y un bajo la y un bajo villa con la otra vez wolf villa no estaba en el canal que verga no me daño ah ok te doy un time out ok 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 excelente desde aquí intentarlo de todos modos estoy vivo no me daño rico borro todos mensajes simón a ver pero que es raro no usar ninguna red social yo no lo uso pues no es raro o sea que te puede que hice solo búscame como barco panadero listo pues digo manda tu no te puedo buscar así porque en discord sale el número también entonces mándame como sale en tu discord para agregarte así como hace que ya me hayas mandado la solicitud aquí estoy valiendo verga solicitudes esos son de mensajes que estás haciendo aquí no 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 está no tapa no está digo no es raro no usar redes pero si te limita un poco en mi caso empecé con facebook y ahora es mi vertedero de memes personal de pele es un nombre falso el servidor de pele a ver déjame buscarlo así tal cual verga es que yo no le sé al discord te lo juro que no le sé busca hoy hice una conversación no ahora tengo que seguir a ningún lado quiero estar en mi casa a gusto acostado como lo estoy ahora que es esto encuentra amigos no 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 añádete un amigo en discord no invita amigos no verga como hago esto a ver aquí crea tu servidor no creo encuentra grupos aquí mira encuentra unirse a un centro supongo ok como lo busco yo veo a gente que no puede vivir sin redes sociales lo primero que hacen al despertar es abrir facebook o similar pues no sé wey o sea yo lo primero que hago es despertarme y hacerme la paja sabes el servidor de pepe es lo primero que hago despertarme sobre la paja y después digo quizás voy a ver no sé wey el whatsapp y ya o me pongo a cagar y digo voy a ver whatsapp una madre si el servidor de pepe si verdad de pepe no voy a decir que diga otra cosa y yo aquí turbo cagándola el servidor de pepe a ver correo oficial no mames no a ver jesús bendito como vergas busco algo aquí hay mensajes no a ver encuentro el grupo de estudio bla 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 a lo mejor y si irse no me sale wey no gracias entonces lo estoy buscando mal wey es que no le sea el discord pa estoy mi weón notificación estos weyes jugando esa madre wey no chingues si ahora aquí solicitudes de mensajes les digo que va a ser como en agregar amigos aquí encuentra tus amigos ah no pues para sincronizar quita 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 ok voy a tomar screen eh barco y voy a investigar muy seriamente esta madre estas en el discord de tu amigo de de quien del xr del xr su disco no wey no estoy en su discord de hecho creo que me echó wey por empezar a trolear ahí por empezar a ser el idiota me saco eh eso es mas enfermo yo lo veo en las tizas apenas despertar no mames neta no se wey yo me despierto y digo bueno youtube en lo que intento despertarme y reirme para no dormirme otra vez wey pero si celular es como si perdiera un sentido lol sentidos porque posiblemente pueda copiar el link y pasarlo aquí yo me tomo uno te busco y te mando ya me despierto la habla de mir yo me despierto la habla de mir una masia vivir ay no lo importante es que el habla de mir queda para todo como para dormir guiño guiño codo codo ay wey te digo a ver lo voy a buscar wey la neta lo voy a buscar punto y aparte ahorita te investigo te chale toma screen de todos modos una segunda screen nada daño screenshot y ya ahorita me pongo en la pc que siento que será mas comodo para buscarlo pero asi que cambian la vida asi es y despues sigla a vladimir una una dos mas y a dormir si de mis noticias personalizadas en google de videojuegos anime y otras noticias google de famosos probablemente este es el mejor juego que vea este canal no es cierto pa no es cierto ahorita estoy jugando el blasfemoso que tambien es un perro juegazo de lo poquito que he visto pero pues felicidades pa tienes cultura del mega del mega mayate aunque llegas tarde wey ya me voy a ir ya me voy a ir yo a echarme un cerealito y a mimir pero digo barco ahorita lo busco bien y si no pues le comento al otro joto que me meta a su disco otra vez y ya no te preocupes pero por ahorita yo ya ando cansadito guapos yo ya voy a pegar fuguita a ver déjame ver a la bandita que se pasó por aquí al josecito josecito gracias por el otro gracias por el otro guapo ok gurú por haber estado aquí por haberte suscribido pero neta que te mamaste para te digo voy a empezar a buscar quien me haga mis emotes para que tengan algo que presumir de ese canal y no solo y no solo el asco que dan o sea que doy abarco la villa eres por el pasado un placer tenerlo por aquí siempre perrito osborn hijo mío no te vuelvas a desaparecer tanto cabrón te pasas de verga misel hizo capluto no 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 lo dudo wey cigarro no era una vladimir y a dormir de nada crack gracias por ese pasado guapo no sé cómo me aguanta wey el fortnite pa cuando mo chingas pa pa final de temporada que es cuando digo ah quedan como 5 días wey voy a subir de nivel 1 a 100 que es lo que hago siempre hago siempre eso para cuando le esperen los terrenos quiero jugar contigo chale para no deberías querer cosas tan feas deberías querer algo más bonito no querer jugar conmigo pero bueno yo voy pegando fullita que la neta por dos no sé por qué vengo siempre la verdad y yo vivir contigo hey fuertes declaraciones o se te subió la fama ay ya va a empezar otro cabrón ya wey me voy a poner de este modo pero ya se te subió la fama vas a empezar a cantar con una pija en tu boca wey como un amigo streamer que conozco si un poquito barco please barco haz paro pero bueno anda no me parecía mi hermana en la luna de mi no quiero preguntar barco no quiero doom guy nos espera lo sé wey nos espera el doom el chico doom la pendeja me llevó a mí para acompañar y me puso en el cuarto de al lado wey como te llevas a alguien en tu luna de miel y no lo pones no sé unos 20 pisos para arriba o para abajo no sé wey yo no podría tener es como si yo voy con pongámosle que estoy casado llevo a mi esposa a un hotel pero también llevo a mi mamá es como que ok yo con mi esposa y mi mamá en un cuarto aparte ya con si ella quiere con alguien pues no lo voy a poner a un lado del mío es como que dos pisos para abajo dos pisos para arriba unos tres cuartos separados en el mismo piso no me interesa pero al lado de mi cuarto no wey ahí no lo peor los casos ese pase no sé si hubiera solo eso lo sepa no sé la pendeja tenía miedo de que el novio pero no mames no me dejaron dormir acá de rato escuché y dime barco que se siente que se siente estar al lado donde pudieron haber grabado una porno ganso atorándose con un que culero eres barco te pasas de verga se siente horrible pero por otro lado ey porno gratis ey o sea estás escuchando que quedaba un pajazo no tengo que pagar así es o sea fue un un suave castigo a comparación de una buena paja es un ganas así es un win-win pa o sea es un win-win directamente no no te puedes quejar what the fuck man verga se puso observando el stream por algo dice más 18 pa más 18 ay no cabrón es verdad que los amo no sé cómo me soportan por eso los quiero pero bueno anda yo creo que hasta aquí llegamos por hoy ya llevo dos horitas y media o sea de pasar a ser 40 minutos una hora me estoy aventando 2, 3, 4 horas y la peor parte fue que le decía no mames no sepan no 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 me digas no no te soporto por estar contigo me sentí mal por el Es lo peor que te puede pasar Es lo peor que te puedes Perra pasar Ay no es que Es que Estoy llorando Estoy perras llorando Y empecé a llorar Como Entonces le decía Tranquilo bro Yo te apoyo No wey no 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 pa no Yo creo que sería lo peor Lo peor de todo wey Estás ahí en túnel de miel wey Y que no se te pare wey Yo me daría por vencido Le tuve que dar una pastilla Ey No es de vergüenza usar pastillas eh No mames 15 centímetros Su planeta Es un planeta No Ey wey estamos 15 centímetros wey Es un pito O una torre Eiffel wey No mames Es demasiado alto eso wey Yo con esta Me dicen Destructor de país Ey 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 Aguas con ese Rifle aquel Cabronado Que te cargas Padrino Tranquilo Vas a matar a alguien Métete ese en el pantalón Por favor Guárdalo bien ahí Que no se salga eh No queremos que Que dejes tuerto a alguien Está con armas No Y este fierro Ay no Suficiente onda Ya Alto Stop Stop por esta noche L What the fuck What the fuck Esa L ahí toda rando Ya mañana le seguimos guapos De hecho Iba a empezar más temprano wey Este stream va a ser más largo Me entró Esa noche Entendible compadre Totalmente Absolutamente Entendible wey Pero que te digo La espada del olimpo What Como que el espada del olimpo Padrino Te digo barco Si 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 Eso está absolutamente Entendible wey Pero Sería más traumático O sea Vivir con tus padres wey Y Y escucharlos wey Siendo que Tu cuarto y el suyo Están pegados Y escucharlos ahí Intentando hacer algo Es como de No se wey Yo me saldría a la casa wey O sea Si hubiera pasado Es como de Bueno Voy a dormir en el patio O algo wey No mames Si wey O sea Te lo juro Yo hubiera salido a dormir Al patio wey No Voy y saco de pasear Al perro No se wey Salgo de ahí wey Esa madre No tiene que estar en mi mente wey Directamente Yo viví Esa horrible experiencia No me digas eso wey No me digas eso wey Dime que Me estás choreando Padrino Es lo que se me ocurrió Si wey Mis jefes Tenían piedad Verga wey Que si hay niños Me vale verga Aquí mero No mames No 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 Padrino Que Que feo caso ese Que feo caso ese No Y o sea Te tocó de todo No o sea La hermana Los padres No mames wey No 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 Yo Sería como esos Ya ves que Intentas bloquear algo De tu mente wey Bueno va Y sale viejo Gracias por el pasado Un beso Un abrazo Y vuelva pronto joven Pero Pero Huevos Ya lo sé wey Huevos Ya lo sé wey Ya lo sé Huevos Ya sabía wey Ya sabía wey Ya lo sabía Eso fue lo más Tromante de mi vida Te entiendo viejo Te entiendo porque hubiera sido También muy tramante Para mí Agradezco Que no me haya pasado Y que lo más Entre comidas Jara cual Que me haya pasado Fue ir a dormir A la casa de amigos Y escuchar En el cuarto Al lado Como la hermana Hacía algo Pero Hasta ahí Hasta ahí Es todo lo que Las cosas azules Que es esa mierda Eso Es un paseo Por el parque Eso es normal De todos los días Ya me tromé Escuchando A mis jefes Coge Ay cabrón No barco No 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 Tres No sé Qué Hacen Yo creo Que Todavía Los Escucho No Mames Bueno Ponte audífonos Sal No 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 sé Sal de ahí Ponete audífonos Meta la cabeza En un perro O algo Necesito Un psicólogo No lo puedo Sacar No No Piensa Piensa en mejores Cosas Piensa No sé No sé we ¿Qué podrías pensar en ese sentido, güey? Pues fue que me he traumado con Vietnam. Sí, pa, mejor piensa en guerra, muerte, destrucción. Todo eso, pa. Pero no pienses en lo otro, ¿no? ¿De qué estábamos hablando, no? Eso es mejor. Sí, pa, es mejor terrores nocturnos y demencia que lo otro. Pero sí me dolió. El chavo, ¿what? ¿Cómo que el chavo, pa? Ay, cabrón. ¿Sentí feo? La que tuve que regañar. Eso no se dice. Ay, padrino. Pero si no lo dices tú, ¿quién más lo va a decir, padrino? Ahora sí que alguien tiene que hacer el trabajo sucio, ¿no? Esta hasta a mí me dolió. Porque digo, alguien tiene que hacer ese trabajo sucio, padrino. Y esa vez te tocó a ti. Ni modo, pa. Suele pasar. Habemos héroes que debemos callar esa clase de cosas. O en su defecto, gozarlas, ¿no? Porque hay gente que sí le vale mucha verga las cosas. Lo que un hermano tiene que hacer por su yerno. Así es, pa. Así es, pa. Aunque, ey. Yo me estuviera cagando de la risa, güey. O sea, después de intentar superarlo, güey. Sería como que hacerle bullying por ese lado de que... ¿Qué onda, hijo? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? ¿Qué onda? ¿Vienes por merca, eh? ¿Vienes por más pastillas azules? Yo le empecé a tirar por ese lado, güey. Solo para joder, güey. No sé. No, sí. Le hice burla. Pero con cariño. Obvio. Todo con cariño, pa. Obviamente. Pero tú y yo sabemos que eso es para... Para echarse las buenas risas, si lo sabes. Es algo que no se deja pasar. En lo más mínimo. De panas. Sí es, pa. De chill, como dice la chaviza. Pero bueno, guapo, yo ya... Me aventé una jornada muy larga de trabajo hoy. Me puse a trabajar desde las ocho de la mañana. Y llegué a mi casa a las nueve de la noche. Entonces, duerme un poquito. Ando bien vergueado. Así que si me lo permiten, me voy a ir a... Espérate. A ver, me espero. ¿Qué pasó, barquito? Cuéntame, padrino. ¿Qué pasó? Ay, güey. Dime, hijo. ¿Qué te puedo leer? Yo en el ejército tuve un compañero que se lastimó el brazo y le apodamos el pajas locas. ¿Por qué, güey? ¿Por qué? Ok, uno es el mejor... Es uno de los mejores apodos del mundo para alguien que se lastima el brazo. Y segundo, ¿Cómo le quedó el brazo, güey? Para eso. Mira, ahí viene... Ahí viene Diario y su amiga... Darío y su amiga Manuela. ¡Qué culeros! Pero, ok. ¿Se lastimó el brazo en plan de que le quedó temblando tipo Parkinson? ¿O qué? Si no, no entiendo el chiste, güey. ¿Y qué pasó, Kuru? ¿Por qué se sigue una interrogación tan random? Cuéntame, padrino. ¿Cuál es tu incógnita en esta vida? ¿Todo bien con Vladimir, amigo? El apodo... Por el apodo tan random. ¡Eh, güey! Es el mejor apodo que le pudieron haber puesto, güey. Se lastimó el brazo derecho porque se cayó... Es que sea... ¡Verga, güey! ¡Verga, güey! Y ustedes como buenos amigos como... ¡Ah, mira! Viene el Darío y Manuel. ¡Qué hijos de puta, güey! ¡No mames! O también le decíamos... A ver, ¿cuál es su segundo apodo, pa? Sé que va a ser algo bueno. Lo sé. Lo presiento. Lo estoy viendo, padrino. ¡Ay, güey! ¡Qué rico siento los dedos, güey! Que si estuvo buena la Vladimir para terminar así. Como dice el bananero, ¿no? ¡Tremendo pajazo! ¡Ay, no, güey! El mano cambia. ¡Güey! ¡Qué culeros! Pero qué... ¿Sabes por qué? ¿Por qué, pa? ¿Por qué? Dímelo. Sé que quieres decirlo. ¡Suéltala! ¡Ay, güey! Porque cuando se lastima una cambia la... ¡No mames, güey! ¡Qué culeros! Pero está bueno. Está muy bueno, la verdad. ¡Sí! No, ahorita que... ¿Cómo son, banda, eh? ¿Cómo son con la raza algunos? Pero con cariño. Obviamente, ¿no? O sea, es darle la madreada, pero con cariño, güey. Me acuerdo que una vez, historia rápida, yo tenía... ¿Qué les gusta? Ocho, siete años, quizá. Iba con mi mamá a la tienda. Y no sé cómo estuvo, que pisé mal. Caí, pero en la banqueta puse mi mano. Y pues, obviamente, iba a hacer fuerza, cerré el puño. Dame la mano. Y cerré el puño y me pegué yo solo en el ojo, güey. Por lo que recuerdo... O sea, yo lo recuerdo así y me dejé el ojo morado, güey. Y mamá, como buena madre que era, me empezó a decir Rocky, güey. Porque tiene un ojo morado. Me hizo bullying mi mamá, güey, con ocho años, porque me dejó un ojo morado yo solo, güey. O sea, ¿ves cierto? Lastimaste la vivir. No, pa. Pero, tío, es ese bullying, güey, el que duele. El que dices que tu mamá te haga bullying, güey, es el que duele, güey. Y más con esa edad, güey. Ay, no, neta que estuvo buenísimo, güey, eso. O sea, yo me acuerdo que me enojaba un chingo, güey. Ahorita me acuerdo y digo, ay, güey, y yo sería igual como padre, güey. O sea, no quiero hijos, pero güey, como padre sería igual, güey. ¿Sabes cómo te dicen a vos? A ver, pa, ¿cómo me dicen? Suéltala, padrino, sin mello. Ay, güey. Ahí está. No, se me deja ahí. Ahí está. Pirata, ¿sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, pa? Ay, güey. Ah, rico. Uva visual. Güey. ¿De dónde chuchas sacan tantos apodos tan cabronamente geniales? Ah, no, espérate. Así no era. Ok. De nuevo. Inténtalo de nuevo. Todavía otra oportunidad antes de pegar fuguita, pa. Ay, güey. Perdón los dedos, güey. Ay, cabrón. ¿Por qué tienes un ojo negro y el otro no? No, güey. Hubiera estado muy bueno también. Pero, digo, o sea, el apodo así deba ser a Rocky, güey. Porque estaba pegando en ese tiempo la película de Rocky y yo me dejé lo acomodado solo, güey. Es como de... Ay, no, neta que... Aunque no te doy la duda de que a mi hermano se le hubiera ocurrido, güey. Creo que sí se le hubiera ocurrido. O sea, lo dijeron y no le gustó. Pero, o sea, fui Rocky como por... ¿Qué te gusta? Como tres semanas me horólojo morado, güey. Tres semanas me horólojo perrojo morado, güey. Y me tocaba y me sentía de que me punzaba, güey. Pero yo quería unas papitas y iba contento iba contento ese día. Todavía tengo la magia de los apodos. Es que está bueno, güey. La verdad. Está muy bueno. Te mamaste. Una duda. ¿Tú eres capaz de... dejarle el ojo morado que estabas mamadísimo o porque eres débil? Resulta que caí con todo mi peso, güey. Eso fue lo que pasó. No es que estaba mamadísimo. Es que caí y como que... O sea, yo creo que fue de reacción. Puse el codo contra la banqueta y no alcancé a quitar la cara y pues como que... Ponle que el meñique y el que sigue fueron los que me pegaron, güey. Y pues entraron justo el ojo, güey. Para dejarme el ojo vergueado. Es porque está pendejo. Obviamente. Eso no se discute, barco. Eso es un hecho científico demostrado por la UNAM y la NASA. Eso es obvio. Pero ya lo otro fue física básica. Estaba pitufí pendejo. Y gordo en ese entonces... No, no estaba gordo. Estaba bien. Estaba parejito. Ya empecé a engordar más después. Hola, bro. ¿Cómo estás? Bon. Llegas en mi despedida, pa. Ya. Iba a pegar fuga yo que... Necesito a mimir, banda. Ay. Pero estábamos hablando de lo pendejo que estaba y de que mi mamá me hace bullying cuando me dejó un ojo morado y me decía Rocky. Güey, me da un chico de gracia, güey. Lo más porque mi mamá no está despierta ahora. ¿Sí? Sí está despierta. A ver. Denme un segundo. Un segundo, banda. Marquise of Banda. Le tiene miedo al éxito. Le da miedo a la fama. Llegué tarde. Algo, pa. Un despedida de 15 minutos. Me voy a hacer una Vladimir y después a dormir. Así es, pa. Como debe de ser, padre, ¿no? Una paya... Una paya ringa y a mimir. Pero bueno, guapos. Ahora sí me les voy. Espero les haya gustado el que todo fue si me hubiera estado orgasmeado este stream. Como debe de ser. Y pues nada más, guapos. Espero les haga... Ah. Oye. ¿Te acuerdas cuando me dejé el ojo morado? Sí. ¿Cómo me decías? Rocky Balbo. ¿Por qué? Porque pincho, pinchado, morado, por puteado. Estoy contando la historia de que me decías... De que me decías bullying y me decías de Rocky. Tú puedes, Rocky. Todo vergueado. Mira, te estás riendo. Eres cruel. Eres un pentejo como si te lo canso para dos veces. Ah, ¿no fue solo una? Fueron dos. Ay, a la verga. En la... En una banqueta y el otro en la sala de la casa. La primera fue en la sala de la casa y es que estaba en el nivel. Sí. Y la segunda te cae en una banqueta. No vayas corriendo. ¿Sabes? Sí, estaba contando en la banqueta que es el que me acuerdo. Sí, no, el otro estaba más chiquito por eso se te abrió el de la banqueta más rápido. ¿El de acá? Ajá. Ya me puedo ir a dormir con mi pijama de punta. Ya, ya te puedes ir a dormir. Bueno, ahí van unos bits. No mames, planeta. Tranquilo, pa, tranquilo. Relajadito, pa. Tranquilín. Me loco. Bueno, los vi mañana. Una pajarita y a vivir. A borroquillito, puedes un poco más. Ahí lo escucharon, güey. De la misma voz de la jefita, güey. Que se me hacía pulir. Y luego se empezó a reír, güey. Es lo que chinga, güey. La risa. Pero bueno, guapos. Yo creo que hasta aquí llegué y ya. Ya me están llorando los ojos entre la risa y el cansancio. Ay, güey. Como les decía, les había gustado, gustado, encantado, fascinado, excitado, orgasmeado este stream. Y mañana vamos a seguir con el Blasphemous que lo dejamos. Ni siquiera llegó un boss, güey. O sea, llegué al boss entre comillas pero era el tutorial. Entonces yo creo que mañana le voy a seguir esa madre. Y ya el domingo creo que sí era stream igual del Megamayate para terminarlo. Y pues a ver cómo me acomodo de nuevo el horario porque los tenía medio madreados, güey. Tengo que empezar a reacomodar los horarios. Pero entonces sin nada más que llegar más que leer sus comentarios de despedida. Chao, cuídate mucho. Te queda un poco más. Va a volver a ser de Rocky. Ya, güey. No es de que solo estoy esperando eso, güey, que algo me deje el ojo morado para que me vuelvan a decir Rocky. Pero bueno, guapos, sin nada más que llegar. Ahí nos vemos. Se me cuidan. Un beso, un abrazo, tomen agua y adiós. Buenas, Vladimir. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos por aguantarme, guapos. Neta que pero con los dos ojos lo voy a estar como Patricio. Soy Barbasín el pirata. Ay. Se me está yendo la cabeza, güey. Disculpenme. Chao. Vladimir 2. Cuídate. Gracias a todos por ese pasado, guapos. Gracias por haberme aguantado otro día. Los amo. Sigan siendo bellos. No, gracias a ti. Gracias, viejos. Un abrazo para todos y un beso. Ahí nos vemos mañana. Buenas noches a los que se van a dormir y a los que se van a desvelar, pues, feliz madrugada. Adiós, guapos.